Vamos a presentar al maestro Ramón Huertas, que va a honrarnos con su conferencia de esta semana para el programa de alto rendimiento. Esta semana nuestra conferencia es el ajedrez para neurociencias, pensamiento diferenciado. Entonces, pues, sin más por momento, le dejo la palabra al maestro Ramón Huertas. ¿Está por ahí, maestro? Sí, listo aquí, Alejandro. Sí, listísimo, maestro. Gracias, gracias. Saludos a todos. Ya veo que están todos los chicos ya listos para la conferencia. Ya saben, dura hora y media, maestro, y va a ser media hora para preguntas o las preguntas van a ser durante la conferencia. No, 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 posterior, posterior. Ok, perfecto. Entonces, para que las puedan ir escribiendo aquí y el maestro en cuanto vea, se las va contestando. Muchísimas gracias, nuestro Jorge, gracias. Perfecto. Maestro, ¿qué le parece? Voy a poner la diapositiva para compartir para todos los oyentes. Permítanme. ¿Alcanzan a ver, perdón? Unos segundos. A ver, usted me dice, maestro, si lo alcanza a ver para qué. Demora unos segundos. Sí, siempre nos pasa eso, que demora un poquito. Muy bien. El título, bueno, algunas personas me han escrito, ¿no? Bueno, ¿de qué se trata? ¿De la narrativa de algo establecido o de propuestas? Bueno, nosotros marcamos todo este grupo de ideas en un sistema de conceptos que ya está creando una estructura, una estructuración y una amplitud muy grande que viene funcionando desde hace años, que lo llamamos Escuela Humanista del Ajedrez. Ajedrez para Neurociencia, pensamiento diferenciado. Ahí está el tema, pensamiento diferenciado. Muy bien, ahí está un poco la propuesta. Pero queremos ubicar primero alrededor de todo un grupo de ideas sobre la Escuela Humanista del Ajedrez, los fundamentos, los planteamientos básicos de la Escuela Humanista del Ajedrez, para que de esa forma... Ah, gracias por lo de la cámara. Creo que no había puesto su cámara, muestra. Ándale, muy bien, muy bien. Esto, pues sí, vamos a tener una primera parte, una primera parte en la cual vamos a hacer un poco de recorrido muy rápido por encima de los muchos conceptos que hemos venido vertiendo en los últimos años sobre este enfoque que ya tiene todos los parámetros y todas las características de escuelas, que llamamos Escuela Humanista del Ajedrez. Vamos a ver. Vamos a dividir en dos partes esta ponencia. Sí, espero que... La primera parte es sobre el ajedrez y la segunda parte es el modelo de pensamientos. Vamos a ver la primera parte. ¿Qué es el ajedrez? El lenguaje universal es el lenguaje de las cuantías que humanizado produjo el lenguaje de las matemáticas. El ajedrez es el lenguaje matemático humanizado en segundo acto, por lo que su nombre auténtico debe ser ajedrez humanista. Fíjense, este planteamiento es medulado. O sea, uno debe ir hacia el centro cuando quiere sistematizar. O sea, lo más inderivado, lo más potipotencial con poder de estructuración, con poder de derivación. O sea, lo más genérico, lo más contenedor. O sea, esa búsqueda es clave para la organización didáctica y sintáctica, diríamos, ¿no? De un grupo de ideas. Aquí hay un planteamiento. El lenguaje universal es el lenguaje de las cuantías. Bueno, pero yo no he oído eso, maestro. Yo he oído que es el lenguaje de las matemáticas. No, ya el lenguaje de las matemáticas ya hay una participación humana, ya hay un segundo acto. Los que vieron la película Contacto se inconformarían un poquito porque dice que el lenguaje de las matemáticas... Pero hay un momento que hablan de cuantías, hay un momento que hablan de las cantidades. O sea, que ese debe ser el lenguaje que debe contener a todos los demás lenguajes. Lo que pasa es que el lenguaje matemático ya hay una participación humana con respecto a las cuantías. A ese parámetro que es clave desde el punto de vista físico y filosófico. Pero el ajedrez es el lenguaje de las matemáticas humanizadas en segundo acto. Nosotros sabemos que cuando se dice que el ajedrez fue entregado de la parte índia a la parte árabe, fue entregado como un... Más que un contenedor, es un sistema organizador de la matemática. Así fue, hace siglos fue presentado así. O sea, esto tiene antecedentes y tiene una cierta lógica. Por eso, por eso, como el ajedrez es una doble humanización del lenguaje universal, o sea, dos actos de humanización, debía llamarse ajedrez humanística. Y a partir de ahí se abre la siguiente cosa. No más, maestro. Lo que pasa es que el antecedente de que el lenguaje de las matemáticas fue el lenguaje de las cuantías. Lo que pasa es que hay un libro que se llama El Insayatore, escrito por Galileo Galilei, que él establecía que el lenguaje de las matemáticas era el lenguaje en el que se manifestaba la naturaleza. Entonces, como la naturaleza se manifestaba, o sea, a través del número o de los números, decía el que el lenguaje de Dios es el lenguaje de las matemáticas, ¿no? Eso fue, exactamente. Entonces, ahí habría una polémica, ¿no, maestro, entre los matemáticos y usted? Porque diría, no, es que el contenedor sería el lenguaje de las matemáticas. No, no es necesario, no es necesario. Ese lenguaje de las matemáticas no tiene presencia si no está el ente, si no está la persona, si no está el ser humano, ¿no? O sea, ahí queda sobreentendido. Galileo sobreentendida que nosotros entendíamos perfectamente, ¿no? Claro, que hablar de las cuantías es para que se vea que hay humanización en la propia expresión de las matemáticas. Y para entonces se puede entender la segunda humanización que es el ajedrez con una serie de planteamientos que vienen posteriores acá, ¿no? Que es necesario dejar esto. De todas maneras, el tema abierto, por supuesto, que es un estado de propuestas, un estado de presentación de ideas. De ideas donde estamos tratando de cubrir el espacio semivacío o en gran medida vacío en algunos puntos, de la falta de sistematización en todos estos conceptos para ubicar el ajedrez. O sea, de lo que es contextualizar en qué lugar colocar el ajedrez. Y aquí vienen cosas un poquito más polémicas, ¿verdad? Sí, maestro. Esta sí para mí fue la más polémica y con usted he tenido que debatir esto, ¿no? Porque usted establece que el ajedrez fue develado, o sea, fue descubierto, ¿no? Y todos dirían, no, es una herramienta humana que pues fue inventada, ¿no? O sea, como... Entonces, esa eterna polémica que también se le asemeja a las matemáticas, porque muchos matemáticos dicen, no, las matemáticas se inventaron y otros dicen, no, las matemáticas se descubrieron, las matemáticas estaban ahí y alguien las... O sea, se descubrieron ciertos patrones, ¿no? Y otros dicen, no, es una herramienta intelectual que el hombre ha ido desarrollando, ha ido creando. Entonces, yo la polémica que he tenido con ustedes, o el debate, ¿no? Es que si el ajedrez... Yo soy de los que todavía sostienen el ajedrez, eso es una invención del ser humano. La propia, la propia metodología de la ciencia le da su estate quieto o su componte a la subjetividad. O sea, la existencia de lo real, la existencia de lo real está presente, ¿no? Y el hombre es un lector. El hombre es... Bueno, ahorita vamos a ver un poco el sentido humano, de esa relación con respecto a lo que son las relaciones, ¿no? Las relaciones que luego de definir conceptos, entonces puede formar parte de expresiones lingüísticas, ¿no? Donde viene la presentación de ideas. Pero antes de eso existe. O sea, el mundo es independiente de los sentidos. Hay una realidad objetiva. O sea, que el mundo está asociado a los sentidos, eso es un problema que está relacionado con el idealismo, ¿no? Lo que a ti no te gusta mucho, la parte mística es la parte esotérica. Esotérica. Entonces, el ajedrez es universal. Y vamos a ver, no, no, no es esto una noche de verano, un sueño de una noche de verano, no es producto de alguna sustancia que pueda ser muy excitante. No, no, no. Hay argumentación. El ajedrez es universal. Bueno, ya planteamos lo anterior, ¿no? Si lo anterior es, esto no hace más que continuar lo anterior. El resultado evolutivo del primario de lenguaje universal, ya lo habíamos planteado. El ajedrez es deducible y fractálico. Esto tiene un poco de historia. Está dicho que, por ejemplo, hay una anécdota muy antigua, muy antigua, de que el ajedrez cuando lo entregaron de la India, lo entregaron como un regalo junto con el tributo que rendía a la India en ese momento, los hindúes, al imperio en aquel momento, que era Perusárabe, ¿no? Perusárabe. En Francia, ¿te oís? Ese imperio lo entregaron al ajedrez sin decirle cómo se jugaba, diciéndole que se sentiría muy bien para seguir pagando tributos si acaso podían decir cómo se jugaba ese juego, ¿no? Y entonces trajeron a un grupo de sabios a trabajar ahí para que respondieran a ese reto. Nada más que le dieron las piezas del juego, entonces ellos se lo dijeron cómo se jugaba. Bien sabe con qué nivel de evolución de los principios del ajedrez. Pero esto queda en el aire. Este asunto queda un poco en el aire porque parece más bien anecdótico, parece místico, más metafórico, parece romántico. Bueno, pero es que esto no, es que esto tiene aire. Por eso yo agregué la palabra fractálico. Eso es lo que le iba a decir. Defina usted, porque usted y yo conocemos el término, pero a lo mejor algunos muchachos nunca han escuchado lo que es un... El problema es que hay ciertos números, hay ciertos números, ciertos números en los cuales se presentan... No voy a decir el análisis, sino es la descomposición en partes de un todo. Y eso tiene expresión natural. Y esas secuencias repetitivas, aunque a veces son secuencias repetitivas, son unidades componentes, o sea, submúltiplos del todo, esas unidades se le llaman, se le puede llamar fractales. Es una manera de definir fractales un poquito más sencilla que la que viene normalmente por ahí. Pero el hecho de que el ajedrez fractálico lo vamos a ver ahora. Vamos a ver un poquito en la siguiente. El ajedrez está siendo develado, jamás se inventó. Esto es extremadamente serio, porque le estamos dando una connotación al ajedrez extraordinaria. El hecho de que se diga que el ajedrez jamás se inventó, que ha sido, que responde a leyes, que responde... O sea, como velo, que es la de esa parte de los fractálicos. Entonces, estamos dándole una connotación, estamos dando un punto de elevación al ajedrez. Que, bueno, no hay ganas de inflarle el globo, no, no, no. Hay ganas de darle el justo lugar. Y entonces estamos hablando nosotros de que hay la necesidad de una ubicación correcta del ajedrez. Porque si el ajedrez de pronto tiene otra ubicación, entonces los puntos de partida están mal. Y si los puntos de partida están mal, las rutas y los procesos se alteran en cuanto a esa actitud. Por eso hay que ir aquí a la base. Mire, aquí tenemos... Hace casi 300 años existió un matemático. Y hoy en día, si tú dices, acabo de leer un principio matemático, un postulado matemático, un planteamiento matemático, pero no se ve, está borroso de quién es. Entonces alguien te diría, seguramente es de Euler. De Euler. Bueno, en alemán es Euler. Este matemático extraordinario, lo más grande que se puede leer, que perdió un ojo de tanto trabajar y después perdió el otro. Y entonces trabajó más de ciego, dictando su conferencia hasta el punto de hablar de un postulado matemático semanal en todo ese tiempo de vida, después de ciego, durante muchos años. O sea, este hombre tomó el tablero de ajedrez. Es que el tablero de ajedrez ya en ese momento venía de una cuadrícula de 8x8 que había sido escaqueada. Es un verbo puramente ajedrecista. Escaquear es convertir una cuadrícula en un sistema binario de dos colores. El escaqueado de ajedrez fue un acto muy particular de tratamiento del cuadrado mágico de 8x8, que es el cuadrado de Mercurio. Ya había aparecido en China, esto es anecdótico, una tortuga que impresionó y causó un impacto muy grande porque tenía el fosado arriba, como tallado en su carapacho, el cuadrado de 3x3 con los números distribuidos de manera tal que todos los tríos sumen 15. Y entonces empezó toda una mística alrededor de eso y toda una serie de investigaciones esotéricas alrededor de esto y crearon los tableros que los asociaron, los cuadrados mágicos que los asociaron con los planetas. Inclusive vino por ahí todo un proceso. El cuadrado de 8x8 es el cuadrado de Mercurio. Entonces en el cuadrado de Mercurio los cuadrados mágicos se caracterizan por una cosa. Las grandes diagonales, los números colocados en las grandes diagonales, cuando se suman, suman lo mismo. Y acá las columnas, cuando se suman, suman lo mismo. Y las filas, cuando se suman, suman lo mismo. O sea, hay una magia de presentación en el cuadrero. Y fíjense en este. La semisuma de cualquiera de las columnas es la mitad en cada caso. O sea, tiene doble magia. Tiene la magia del 260, que es el número mágico. Que se plantea ahí. El número fractálico. Ya vamos asociando un poco. Ese número fractálico tiene aquí el 130, que es la magia del 130. Nosotros hemos llamado mucho a la relación de la magia del 130, del 65. Hemos publicado un libro real de este tema, bueno, que trata un capítulo sobre este tema de la no invención del ajedrez, sino su revelación. Está en una relación del ajedrez con la cultura maya. Es que este 260, este 260, que se da acá, fíjense en una cosa. Y eso es lo que veo impresionante. Hay varios tipos de tableros, de tableros mágicos que cumplen con eso. ¿No? Con algunas indicaciones, con algunas características. De hecho, maestro, se calcula que son poco más de 33 millones de combinaciones para colocar el recorrido del caballo de tal manera que pase por una ruta que no repita un cuadro. O sea, son cerca de poco más de 33 millones. Ahora, fíjense una cosa. Que estas repeticiones, este recorrido, lo hace mágico. Yo no, esos 33 millones seguramente que no todos hacen mágico. No, 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 no todos lo hacen mágico. No, Eulen encontró el que hacía magia. El que hace la magia fractálica, que es el mero corazón del ajedrez, el 260. Es un útero, el 260. Y ustedes lo verán que los fractales son como úteros. Y los úteros tienen hoy hijos y mañana tienen hermanos de los primeros hijos. O sea, en este caso, en un momento determinado, este útero fractálico produce el ajedrez. Y eso es un acto de revelación humana. Ahí, los números ordenados para que el tablero se sea mágico necesitan que haya un salto que no va en columna, que no va en fila, que no va en diagonal. Nosotros lo identificamos. Es el salto del caballo. O sea, que el movimiento del caballo no es un capricho de nadie. Pero, cosa curiosa, si tú colocas el rey en E1 y el rey en E8, los dos reyes, y te preguntas, bueno, ¿cómo podría ir este rey a saludar al otro? Cumpliendo con el fractal, cumpliendo con esta esencia de útero matemático que tiene el 260. Bueno, pues hay más de 300 combinaciones posibles por un problema de combinatoria matemática de opciones para que un rey desde E1 moviéndose un pasito. O sea, develando la forma de movilidad del rey, moviéndose un pasito para para allá. Todas las rutas, cuando suman los números, suman 260. O sea, que la colocación de los reyes no es una idea de Pepe Pérez. No. Es un problema, es la posición del rey y la movilidad del rey asociada con esa posición es la dualidad, posición-movilidad hace posible eso. Porque, por ejemplo, el alfil de C1, ahí también hay una dualidad de posición-movilidad. si el alfil va a H6 y de H6 va a F8 y de F8 regresa a A3 y de A3 va a C1 o no, o sea, regresa si forma ese cuadrado, ese paralelogramo, lo forma. O sea, si describe una figura conocida, importante, ¿no? como eso, ¿cómo es? ¿Cómo le llaman? Encalada, sólidos. Sólidos. Algo así. Bueno, si describe esa figura que es de las más importantes claves, ¿de la geometría de quién? ¿Me enseñas tú a cada rato? Euclides. La geometría eucleviana que es una cosa extraordinaria. Es una cosa que nosotros sabemos que es algo extraordinario, ¿no? Son las bases, las bases grandes de la matemática. Bueno, pues acá eso cumple con el efecto. Y hay cumplimiento con la magia del 130, un montón de cumplimientos de la magia del 130 de posición, de colocación de las piezas, movilidad de las piezas. Hay mucha explicación matemática de todo lo que fue siendo descubierto, fue siendo develado. De hecho, maestro, agregar que Euler le dio una vuelta de tuerca al problema del recorrido del caballo. Y de hecho, hay un término que se llama el recorrido de Euler, donde Euler logró hacer rutas del caballo, que donde la primera casilla donde se mueve el caballo coincida a un salto de caballo de la última casilla que recorre de todo el tablero del caballo. O sea, y con esto un ajedrecista vivió, consiguió dineritos para subsistir durante un tiempo. Hubo un circo de ajedrez, eso se ha hablado poco, hubo un circo de ajedrez donde el que descubrió el sistema Cole, o el que propuso el sistema Cole, el sistema de Cole, Koltanowski, Koltanowski, ¿no? No, el maestro de Cole. Bueno, ah, perdón, lo que pasa es que el seguidor principal del sistema de Cole, fue Koltanowski, sí, no, no fue creador de Cole, claro, por el mismo Cole, por supuesto. Bueno, este hombre hacía un número en el circo en el cual movía el caballo por todo el tablero sin mirar. Nosotros lo hemos intentado hacer con frijolitos y nunca cuesta trabajo, pero sabemos que es un problema de entrenamiento humano. Pero bueno, esto que está acá es muy lateral, muy particular. Es una cosa curiosa. El centro, este fractal 260, no es un fractal, uno más de los fractales que puede existir con una especificidad, ¿no? O con una relatividad a un determinado tema. No, este es un fractal que tiene carácter universal o con esto. Por ejemplo, toda la cultura maya, y esto es un planteamiento de la ajedrez a la cultura maya, toda la cultura maya está basada en el solquín. En un ciclo del tiempo de 260. En el calendario maya es 260. En el calendario maya, en 260. El solquín es un proceso, el proceso, la lectura ajedrecística de la evolución de la cultura maya partiendo del solquín. Oigan, el planteamiento, el nivel del ajedrez que le estamos dando ahí, que es el que le corresponde, ¿no? La lectura de eso hace, por ejemplo, los mayas tenían una forma de relacionarse con el conocimiento, una forma de procesar la información del conocimiento con base en relaciones de sentido. y nosotros todavía estamos gateando con respecto a eso a nivel científico, matemático, la relación de sentido, la relación de sentido es la estructuración más perfecta que existe en la naturaleza. Y esto no es místico, esto es matemático, esto es científico, lo que es un asunto que, bueno, acá prácticamente estamos dando opinión con respecto a eso. Fíjense, los mayas observaron que los dedos de las manos y los dedos de los pies eran 20 y ese 20 que se repite mucho en la naturaleza les hizo deducir que la relación, la forma de la clasificación numérica y las operaciones numéricas debía ser vigesimal. Cosa curiosa, la forma de reproducción celular a nivel de los tejidos es vigesimal, no es decimal. Lo decimal fue una conveniencia humana, lo natural es lo vigesimal y lo vigesimal los 20 dedos de las manos y los pies y la observación de que hay 13 articulaciones mayores que es lo que hacen el movimiento que es algo muy especial lo que significa el movimiento. Las tres articulaciones seis por cada lateral y la articulación mayor en el cuello esto hacen 13 y la multiplicación de 13 por 20 dan 12 centavos. Alguien decía pero eso está muy tomado de los pelos ¿no? Es una afirmación como decir que alguien tiene tantos pelos en la cabeza bueno, lo pretende. es casi bueno, está bien pero no ni te creo ni te dejo de creer no, es que hay más acá por ejemplo una serpiente muda la piel y tú y tú ahora no le quitas la vista hasta que vuelve a mudar la piel y cuando ve los días que lo ha ido apuntando son 260 el ciclo del desarrollo humano desde la suspensión de la regla hasta el momento del nacimiento o del estado óptimo para el nacimiento tiene 260 días pero el planeta Venus que tiene un ciclo sinódico que está descompuesto en tres etapas y eso los mayas lo captaron inmediatamente porque porque leían con base en el 260 y sus y sus partes componentes la magia del 130 y del 65 los mayas trataron estas cosas las vieron y las tomaron como cuestiones estructurales y como guías de orientación el ciclo sinódico de Beno tiene sale el planeta es posible verlo en la mañana durante 260 días y luego desaparece ¿saben cuánto tiempo desaparece? curioso muy curioso desaparece 64 días y luego vuelve a aparecer en el alba en la caída de la noche 260 días más y completa su ciclo sinódico pero es que los múltiples es que el 260 es múltiplo de los ciclos sinódicos el tiempo que demora el planeta en dar la vuelta alrededor del sol son expresiones de este fractal son múltiplos de los fractales el fractal 260 o sea el 260 es y entonces nosotros planteamos bueno pues esto no es más que un útero fractálico que produce en un momento la develación de lo que se constituye como cultura maya y en otro momento está produciendo la develación de algo fantástico tan fantástico como lo primero maestro yo nada más yo nada más agregaría que con el recorrido del caballo para formar cuadrados mágicos de Euler se crean en los cuatro cuadrantes del tablero figuras geométricas que son como usted dice fractales de hecho si usted ve en la imagen en el cuadrante en el tercer cuadrante el del dado inferior izquierdo se forma un rombo y en el cuarto cuadrante se forma otro rombo entonces decían que para poder formar un cuadrado mágico de Euler el caballo tiene que formar figuras fractálicas o que se repitan en los cuatro cuadrantes para que pueda usted tener una eso eso que tú planteas un momento un momento que en el mundo los tejidos árabes alcanzaron un nivel si podemos decir vamos a hablar en términos de elo mientras en el occidente el elo del de la industria del tejido era de dos mil trescientos los árabes de pronto alcanzaron dos mil ochocientos o sea la y saben por qué porque se copiaban esos fractales y esa repetición y la propia repetición de una pieza recorriendo todas las casillas del tablero que describe rutas preciosas de una sola pieza recorriendo todas las casillas entonces esto 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 indica que hay más de que un ajedrez como juego como una magnífica diversión como una buena recreación que son perfiles totalmente reales ese es el ajedrez en sí no sé el sí pero el ajedrez trascendental el ajedrez con enfoque humanista bueno muy bien acá es solo un poquito un poquito de que esto no es no es falta de seriedad me decía un amigo mío en broma siempre me decía sobre estas cosas me decía mira te escucho eso de ser cierto parece muy interesante esto pero es tema abierto porque hay planteamientos o sea hay planteamientos muy serios y hay mucho 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 más sobre esto hay un libro que nosotros escribimos de la ajedrez y la cultura maya es un libro que está publicado que podemos ponerlo a disposición de las personas en PDF perfectamente bueno digamos la ajedrez la ajedrez humanista mira este piropo para la ajedrez o sea en concurso de piropo el ajedrez es un sistema conceptualizador un piropo fuerte para el ajedrez que hace años lo viene planteando la escuela humanista procede que exista ajedrez en sí o para sí en la mayoría de sus perfiles manifiestos nada en contra de eso pero el ajedrez es un especial medio didáctico técnico metodológico apto para desarrollar sentido como modelo para guiar a muchas disciplinas humanas en la conceptualización de su propio y particular misión y visión nosotros hemos presentado en congreso por ejemplo el sentido de la parapsicología lo presentamos en un congreso internacional de parapsicología y hablamos del sentido de la psicología deportiva y hemos hablado del sentido de la cultura y lo hemos presentado en congreso bueno ahora aquí eso esa 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 utilización de la ajedrez que es lo que llamamos el enfoque ajedrez para no ajedrez en hay una diferencia ¿no? sí bueno yo entiendo maestro fíjense quién es contenedor y quién es contenido en ajedrez en o sea es un contenido de algo de otro conjunto ajedrez para es un contenedor que está tratando uno un punto dentro de su fuerza contenedora maestro yo la pregunta que le haría a usted entonces la visión que usted maneja aquí porque yo lo he lo he hablado con usted pero sería interesante que usted lo lo bueno lo explicara desde que era jovencito desde que era jovencito cortando esto era era explicar que las demás ciencias o campos de desarrollo humano trataban de definir las ideas para hablar sobre el ajedrez y ahora resulta que es cambiar el orden no que el ajedrez explique a los demás campos del saber humano no hay la terrible la terrible o esto o lo otro esa exclusión que se hace fíjense que toda afirmación científica se hace casi siempre sobre la base de la negación de algo exactamente es el típico expresión de o esto o esto no 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 ajedrez ciencias aplicadas al ajedrez y el ajedrez para aplicarse a la ciencia y a los distintos perfiles y disciplinas humanas las dos cosas proceden procede el ajedrez en sí y el ajedrez como y el ajedrez para ambas cosas proceden no son más que perfiles de manifestación o sea caen dentro del contexto no hay no hay reñido no es necesario ponerle el ojo en eso insistimos mucho siempre bueno vamos a ver ejemplos de eso del ajedrez para lo que planteamos voy a leer esto para que usted el ajedrez para filosofía conceptos centrales el ser humano es atrevido es atrevido el ajedrez para la filosofía es que parece pretencioso esto pero si lo primero que dijimos es mucho más pretencioso que esto vimos que es la segunda oiga maestro le van a decir la organización del lenguaje de la cuantía le van a decir maestro que usted quiere creer que el ajedrez no es que no es que mira no 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 es que es que lo va pidiendo lo propio el ajedrez lo va pidiendo lo propio el ajedrez dice el ser humano está cuantitativamente conectado con el universo esto no tiene no tiene una negación por eso puse la palabra cuantitativamente nosotros sabemos que ahora la física del macromundo cede con mucho respeto y ante con mucha risa el planteamiento cede la palabra la física del micromundo donde los fenómenos la cantidad de fenómenos anómalos para este macromundo que se presentan ahí son extraordinarios y nosotros sabemos que hay un planteamiento desde mucho tiempo atrás desde siempre el ser humano una relación con lo universal o sea la condición humana es algo muy muy especial y una una gran duda y una gran búsqueda de encuentro consigo mismo ¿no? los seres humanos el sentido humano es naturalizar la condición humana o sea hay una serie de características en la condición humana pero hay que entrarla en contacto con la naturaleza para naturalizarlo ¿no? en contacto con los fractálicos ¿no? en contacto con estas expresiones eso lo hicieron mucho en las culturas antiguas esa naturalización de la condición humana lo practicaron mucho son todavía debemos bueno el camino correcto es un retorno a muchas de las cosas fantásticas que alcanzaron las culturas anteriores y entonces ¿para qué? porque ¿qué es lo que bueno es hacer eso y bueno es una capacitación ¿una capacitación para qué? bueno pues una capacitación para entonces accionar universalmente humanizando lo natural porque si se sobreentiende que le damos trascendentalismo que le damos magnificencia a la condición humana a las características humanas nosotros entonces pensamos por eso está la frase esa que a mí me encanta que alguna vez escuché o no sé si la soñé porque no puedo si te hace cita de que cuando cuando entra en estado de nostalgia es porque Dios está soñando ser hombre ¿qué estamos haciendo ahí? ¿estamos con el perdón del Papa y todo lo demás? esto lo que estamos diciendo ahí es que el producto ni siquiera la propia génesis el hombre es creado por Dios ni siquiera tiene un conflicto religioso esto el producto un producto extraordinario de la creación ¿no? entonces acá acá el lugar adecuado el ser humano particular debe enfocarse en lograr el empoderamiento ¿qué es lo que nos toca hacer? hay que empoderarse pero empoderarse empoderarse significa adquirir toda una serie de facultades y de actitudes o sea para poder gestar competencias de manifestación para poder gestar rendimientos y ahí entonces aparece lo técnico que le permitan elegirse en protagonista ese es el problema en protagonista de las realizaciones de su vida el hombre por meta tiene que ser un protagonista y nosotros vamos a la conferencia anterior que en este momento el hombre es 95% programado externamente donde el protagonismo queda solo en un 5% ¿no? y eso es un problema de ahorcamiento ¿no? de la parte que nos hace un poco autómasas o haciendo cada vez más autómatas para buscar funcionalidad o sea muchas veces la inmediatez ahorcando la perspectiva del desarrollo la inmediatez de la esto ustedes han escuchado por ejemplo que Estados Unidos no firma ningún tratado de eso que vaya en contra de su desarrollo económico porque la inmediatez de la productividad económica del estándar económico del país es más importante que la perspectiva de la ecología humana ahí está claro está claro no hay ninguna bueno entonces este aquí está el paradigma del ser humano sin este paradigma del ser humano mira a este ser humano el ajedrez es decir el ajedrez está hecho como anillo al dedo es perfecto para este tipo para este tipo de búsqueda y entonces viene un planteamiento después de esa base la filosofía tiene por sentido erigirse en la didáctica guía de la relación universo ser humano hay un planteamiento hay un planteamiento con base al paradigma de ser humano y con base a la potencialidad del ajedrez ha sido expresado ese paradigma porque hay coherencia hay armonía y esa coherencia y armonía es una coherencia y armonía de sentido y por eso fluye y por eso el ajedrez como lenguaje viene haciendo estas presentaciones seguimos nada más maestro para pero aquí como es demasiado ambicioso no sé podría surgir oye usted está planteando que el ajedrez va a curar el cáncer o o o o o sea o sea casi casi va a curar en cada en cada lo plantea porque a él le gusta mucho la anécdota de cuando estaba dando un curso profesor en argentina en buenos aires profesor el ajedrez en un momento determinado ahí que la emoción un poco parece que estaba muy alta hubo alguien que se paró muy molesto y dijo maestro usted está hablando como si el ajedrez fuera la cura del cáncer y le pedimos que nos disculpara que nos disculpara si nuestras limitaciones para la comunicación le habíamos transmitido ese mensaje porque el ajedrez no está limitado a la cura del cáncer y por eso a eso se refiere cada esa esa anécdota que ocurrió que fue muy comentada por ahí la anécdota claro que va mucho más allá entonces la misión la educación debe constituirse en el sistema fundamental para garantizar esa es la misión para garantizar la realización del sentido humano eso no habrá dudas podrá haber dudas con respecto a cuál es el sentido pero que debe ser la educación debe enfocarse eso es lo más grande sin ceder en esa prioridad perspectiva bajo presión de ningún tipo a inmediateces que la desvíen de dicha misión cuando se pasa del feudalismo al capitalismo el capital de la educación se centuplica porque la nueva visión productiva industrial necesita obreros calificados entonces el capital costea se centuplica que paga manda por eso lógicamente la educación tiene una tendencia tiene una tendencia más que tendencia una realidad de enfocarse fundamentalmente en la producción de piezas de la maquinaria productiva por eso el Fondo Monetario Internacional le dice a los países que quiten un poco las humanidades de las universidades que se concentren en la parte productiva después nos ocupamos del hombre tal parece un cerebro que lo que quiere es subsistir y después quiere pensar estamos entregando el mando al cerebro si la parte primitiva es sobrevivir no tener razón entonces hay un modelo educativo que está propuesto por la escuela humanista el modelo educativo humanista centrado en el alumno educando que se sientan sintiendo y que se piensen pensando erigidos en maestros y entrenadores señores si hay una herramienta fantástica para sentirse sintiendo y para pensarse pensando y para prepararse disponerse ¿no? intencionar convertirse en maestro y entrenador de sí mismo el ajedrez no sé del lugar ahí está ahí en primerísima fila podrá haber un desempate por por Sonnenberg o por por lo que sea pero está ahí en la primera en la primera puntuación pero maestro una pregunta no a veces el sistema educativo choca contra las ideas que plantea este tipo de ajedrez humanista porque yo se lo digo porque yo una vez leí que la educación fue diseñada por ejemplo en la Prusia antigua Prusia como sistema de grado militarizado donde se tienen que conseguir objetivos para ir subiendo de grado y entonces esta perspectiva de de no de no generar ese tipo de inmediatez por eso por eso por eso en alguna medida en alguna medida ya es hora de plantear de que cuidado con los extremos de ajedrez en la escuela porque ajedrez en la escuela es pararte afuera a ver si el director te recibe y a ver si te dan un lugarcito aunque fuera debajo de la escalera para tener un ratito en el que puedas ponerle a los alumnos en contacto con el ajedrez esa humildad que la humildad es una maravillosa cualidad a lo mejor en un momento determinado es exagerada y a lo mejor es necesario que exista que se manifieste ese otro enfoque porque este otro enfoque pone en la mesa un tema a ver a debatir no imposiciones no debate debate cuál es el cumplimiento entonces cuál es la misión de la educación ¿sabes cuántos libros se han escrito sobre el problema la misión y hay muchos modelos montones montones aquí hay mucha simplicidad en el planteamiento de la edad y el modelo educativo es o los centros en los profesores o los centros en los medios tecnológicos o medios educativos o los centros en los alumnos y hoy en día las escuelas las educaciones de vanguardia en algunos países como en Finlandia y eso abogan por la educación centralizada en el alumno yo le puedo contar una anécdota maestro perdón perdón y me atrevo a decir una cosa que esa educación es maravillosa le falta la cerecita en el pastel del ajedrez para a esa educación a esa educación que hoy en día es punta de lanza en el desarrollo educativo yo le podría contar una anécdota maestro era una institución pública no voy a decir su nombre que había desarrollado un sistema que se llamaba sistema de instrucción personalizada o SIPA fíjese cómo era el sistema el sistema era un semestre cuatro unidades te dejaban a ti el alumno toda la bibliografía y el maestro estaba en su cubículo determinadas horas no tomabas clase tú solamente ibas al cubículo preguntarle al maestro maestro esto no lo entendí lo leí del libro que usted nos dio me lo puede usted explicar y el maestro estaba ahí para darte y tú creabas tu propio conocimiento de tal manera que tú decías al maestro ya quiero presentar la unidad uno por ejemplo y el mínimo eso eso siempre eso se llama eso se llamó en la década de 60 enseñanza programada o sea que es la evolución y fuera se hicieron los libros de enseñanza programada pero sabes qué es lo que no has preparado al alumno para eso exactamente entonces si le diste un semestre de ajedrez o le diste un semestre de ajedrez educativo para procesos mentales para autorreconocimiento del proceso pensante si tú lo preparaste así entonces está fantástico pero si no es como una clase que yo visité una vez como metodólogo en Cuba donde el profesor llegó y puso a unos niños que se veía que eran iniciados jugaron una partidita y cuando terminó la partidita le dijeron ahora analicen su partida porque Bobine dijo que hay que analizar las partidas imagínate ¿no? lógicamente lógicamente devalúas devalúas la cosa si no cumples con una serie de etapas entonces ahí está ese problema del ajedrez bueno seguimos seguimos el ajedrez para los deportes el sentido de los deportes es promover el entrenamiento el sentido de todo entrenamiento es convertir al atleta en entrenador de sí mismo ¿saben cuántos recursos ¿saben cuántos recursos invierten en el ajedrez? ¿saben cuántos recursos invierten en la investigación deportiva en las ciencias aplicadas al deporte es extraordinario y la pregunta es bueno ¿cuál es el sentido? ¿cuál es el sentido humanista de los deportes? ¿entretenente? vamos a hablar de lo periférico que eso del problema de la salud por ahí por ejemplo en educación física ¿cuál es el sentido de la educación física? hay muchas definiciones el ajedrez dice que no no hace falta tanta complejidad hace falta esencia el sentido de la educación física como asignatura es que la persona tenga contacto con su cuerpo que se pueda sentir estirando haciendo un estiramiento o un estiramiento que se pueda sentir arqueándose que pueda sentir las partes de su cuerpo es establecer una relación más consciente menos automática menos que con las partes de su cuerpo esa debe ser la primera parte de la educación física lo primero si no baja la esencia entonces después cómo vas a poder desarrollar las partes y eso quedaría ya marcado como como la primera orientación metodológica de la educación física entonces los deportes tienen que traer algo semejante y aquí el planteamiento es muy sencillo en la escuela humanista fíjense la sencillez del planteamiento y la contundencia el sentido de los deportes es promover el entrenamiento entrenamiento es algo superior a la información a la explicación al modelaje a la ejercitación porque todo eso cae dentro del campo de la educación pero el salto del entrenamiento es cuando aparece la necesidad de rendir y la necesidad de rendir tiene un factor humano de actitudes y las actitudes son genéricas el desarrollo de las actitudes por lo tanto en todo entrenamiento hay un desarrollo de actitudes y esas actitudes sirven para todas las disciplinas distintas es la importancia del entrenamiento entonces el sentido de todos los deportes es promover el entrenamiento y el sentido de todos los entrenamientos es convertir al atleta en entrenador de sí mismo ahí responde hay coherencia con respecto a lo anterior de esa manera el deporte se evidencia como una herramienta educativa si no si no entonces ¿cuál es el otro argumento de que es una herramienta educativa? ¿cuál es el otro argumento de sentido? la fiesta antes hacían circo los emperadores romanos hacían todo eso para mantener al pueblo contento dicen que a veces hacen así con el fútbol ¿no? un momento determinado para olvidar las crisis bueno esto seguimos y esto que acabo de decir por ejemplo esto que acabo de decir fue una propuesta para el último panamericano que hubo acá en México en León nosotros propusimos un congreso dentro del panamericano para el sentido del deporte y este congreso el organizador del congreso le encantó la idea y hizo lo posible por entrarlo en el presupuesto no lo logró no lo logró en el último momento por los ajustes del presupuesto pero estaba en un momento parecía que era inminente que se hiciera este congreso en este congreso el ajedrez le iba a hablar a los deportes del sentido como le habló en La Habana en el en el congreso internacional de parapsicología de La Habana en 1993 muy bien dice la cultura el ajedrez presentó ocho ponencias en un congreso de cultura y una de las ponencias que presentó es la cultura mental la cultura mental es el centro de la cultura sin embargo la cultura se desajena de eso porque dicen que es esotérico porque dicen que eso no está en ciencia el problema de la cultura mental díganme usted díganme usted qué clase de 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 docilidad política y de docilidad dogmática decir que la cultura mental es algo relacionado con lo con lo no científico qué valor pero así está considerado por eso se desajena la cultura de la cultura mental y ese es su médula ese es su médula para poder cumplir con lo que está planteado cómo va a poder entonces trasladar si no preparas únicamente que hagas como eso que acaba de escribir instalada si no preparas al individuo para poderle transmitir conocimiento si no lo preparas y eso es un problema un problema mental cómo vas a trasladar a cada generación las experiencias de las generaciones anteriores y de inicio hay algo más importante en la función de la cultura donde está todo el qué hacer el cómo hacer y bajo qué motivaciones hacerlo porque eso es lo que se hereda culturalmente entonces si eso no lo si eso no lo hace teniendo en cuenta que la médula es la cultura mental o sea fíjense el lenguaje conceptualizador el uso del ajedrez como lenguaje conceptualizador son muy importantes más puestos aquí algunos ejemplos nada más de esto hay uno más el ajedrez para la ciencia este es un poquito más complicado dice la ciencia tiene la misión de concretar el cuerpo de conocimientos humanos algo que hacen aplicando el método científico por cierto el método científico es puro ajedrez ojalá un día pudiéramos yo creo que sí un día vamos a hablar del método científico y el ajedrez el símil donde se observan fenómenos naturales y se razona con lógica o sea se observan los fenómenos y después se razona con lógica dice el sentido humanista de las ciencias trasciende el practicismo e inmediatez de su misión o sea el de producir los conocimientos porque las funciones de la ciencia son describir predecir explicar y ser susceptibles de aplicación y esos son fenómenos que tocan a la esencia humana a la realización del paradigma de tipo de persona que debe ser a la realización de la misión que hemos descrito anteriormente por lo tanto más allá de esos propios conocimientos trascendiendo los conocimientos debe estar el sentido o sea como el sentido ahí trasciende a la misión la mayoría de las veces es así bien yo agregaría maestro el tipo de educación que se debe tener para que un niño pueda porque una vez le preguntaron a un científico porque no había más gente dedicada a las ciencias y él decía que cada niño nacía con alguna cualidad especial para lograr desarrollarse en las ciencias y él dice no yo puedo decir decía que la mayoría de los niños si los dejamos pueden desarrollar el espíritu científico a mí lo que me preocupa son los papás de esos niños que son los que pueden asesinar el tipo de pensamiento que debe tener un niño para desarrollar ese tipo de yo yo escuché yo en una etapa también también me conformaba mucho con ese con esas funciones paternas que a veces son contraproducentes hoy en día no hoy en día me causa admiración una cosa me causa admiración la responsabilidad educativa que hemos tenido nosotros incumplida de que una de las personas mejor intencionadas y menos facultadas que existen en el mundo para realizar esas funciones es el papá con respecto es el papá ¿dónde está la escuela de padres? ¿dónde están las orientaciones para un padre? y entonces el papá se convierte en gallina protectora la gallina cuando cuando se nubla el cielo llama a los pollitos y los apapachas porque si se nubla el cielo a lo mejor es que está bajando un águila o sea hay una paranoia extraordinaria estás como gallina sacada con tu hijo le dicen a esa mamá que de todo el mundo que me quede como si fuera un perro que te está custodiando ¿no? porque no sabemos hacer otra cosa pero bueno eso eso es parte de la educación es parte y el ajedrez es fantástico para escuela de padres porque el ajedrez le enseña qué hacer desde edades tempranas el ajedrez le enseña qué hacer desde edades tempranas desde el momento en que se gesta el desarrollo cerebral ¿no? el ajedrez le enseña al papá con un lenguaje mucho más fluido y mucho más cálido ¿no? todos los fundamentos de eso para poder estar apto para muy bien vamos a seguir aquí entramos un poquito en la parte técnica dice entonces si el ajedrez es un sistema conceptualizador y aparte de eso es sistematizador hay que tener en cuenta que los elementos aislados cuando establecen una relación ¿no? una relación en la cual a partir de un elemento tú puedes deducir otros han formado una estructura y cuando esa relación más que una relación lógica trasciende la relación lógica y establece una relación de sentidos entonces se transforma en un sistema y este es un concepto de profundización y este es un concepto elemental y muy importante entonces si nosotros queremos organizar la didáctica del ajedrez en la conferencia anterior empezamos diciendo la frase lo que me dijo Nath en un momento determinado cuando tuve la oportunidad de atenderlo si lo decíamos por si hubo alguien que nos tuvo en esa conferencia la didáctica de las matemáticas tiene cientos de años pero la didáctica del ajedrez apenas comienza entonces es un fenómeno de sistematización de estructuración y para estructurar tú necesitas conceptos medulares núcleos de estructuración alrededor de los cuales se formen maestro y una pregunta entonces sería adecuado que la FIDE organice un congreso mundial para empezar a definir los términos de los por supuesto esta lucha toda la escuela humanista lo que pretende es eso porque es un relajo si no se ha visto algunos libros toda la lucha toda la lucha los libros existe la posibilidad existe la posibilidad de la posibilidad de una entrevista para que es fácil por supuesto que ahí está el planteamiento lo venimos planteando hace años porque los planteamos como fundamento de una universidad de ajedrez en un momento determinado instituto superior latinoamericano ajedrez la propuesta de esa sistematización lo hemos planteado en curso lo planteamos en el curso que vimos con 43 delegados de 13 países aquí en Mérida curso FIDE oficial para el cual publicamos el libro metodología para enseñarse el entrenamiento en ajedrez donde estaba la esencia fundamental de esa lucha a la cual habló en su fin la introducción muy bien entonces ventaja es un superior dominio de las opciones de transformación de la podido es lo más genérico que tú puedes decir de la ventaja y lo puedes decir sin ejemplificar claro que un bando tiene ventaja si él es el que tiene el poder de transformación de la podido y este concepto es metodológico y es metodológico porque te induce a asimilar las partes teóricas que tú necesitas para la aplicación práctica necesitas saber qué es lo que aporta poder de transformación cuáles son las transformaciones primero que todo cuáles son las transformaciones que hay en una partida y qué es lo que aporta poder de transformación por eso dice que el concepto es sistematizador ¿no? muy bien este concepto es clave este concepto es básico por cierto ¿hay alguna otra opción? ¿conocen ustedes algún concepto de ventaja? repasen mentalmente en algunos libros a ver si han visto un concepto de ventaja sí está chocando en tu mente muchos ejemplos de que esta posición es ventaja porque el alfil tiene tal cosa y fíjense que está parado en una loma ahí está mirando serio por lo que tú quieras decir como demostración eso no es concepto el concepto es susceptible de ser presentado con informaciones y explicaciones antes de las demostraciones que no hacen más que evidenciar su carácter su su utilizar la práctica como criterio la verdad para presentar la aplicación práctica para presentar la transformación del conocimiento en habilidad la demostración es eso es darle sentido al conocimiento como habilidad pero la parte conceptual es conocimiento que es lo que va antes y dónde está el conocimiento de lo que es dónde está el concepto de ventaja dónde está el concepto de iniciativa dónde está dónde está no está porque no hay estructura sin trabajo entonces maestro un libro libros como el de pagna donde hoy vi que hablaban de estrategia que definían la estrategia como el conjunto de operaciones establecidas a largo plazo no es un concepto metodológico no claro que no por supuesto que no porque es un concepto es un concepto tomando al ajedrez en o sea el ajedrez en la guerra no mira el ser humano es un ser que lucha bueno lo vamos a hablar un poco ahí el ajedrez es una expresión metodológica de todas las luchas y este es el sentido final de lo que vamos a tratar ahora teóricamente así que lo dejamos un poquito para después ok perfecto nos lo tomamos un momentito el sistema Habana ¿por qué le decimos Habana ¿por qué le decimos es que estas cuestiones se investigaron en La Habana estas cuestiones se investigaron en La Habana y también un poco en San José Costa Rica durante un año pero bueno fundamentalmente en La Habana y en Mérida donde se trabajó esta cuestión donde se trabajaron las ideas de esa visión de sentido del ajedrez con carácter de ciencia o carácter de sistema de nivel universitario ese trabajo lo primero que tú si ventaja es poder de transformación y ventaja del concepto medular tiene que ver cuáles son las transformaciones cuáles son las transformaciones en la posición cambios de pieza y otros tipos de cambios cambios en los valores que relacionan el desarrollo de las piezas y la estructura de pieza valores ¿cuáles son esos valores? ah bueno deriva va derivando después de lo anterior ha derivado la teoría de los cambios de pieza y la teoría de los cuatro juegos donde ya se planteó que entre todos los valores el ajedrez y valor es todo aquello que aporta poder de transformación o sea la ventaja está hecha de segmentos componentes todo aquello que aporta poder de transformación es un valor y una cosa vale extraordinariamente imagínate cuánto vale una vara al lado de un río una persona que quiere ayudar a alguien que se está ahogando cuánto poder de transformación te da para el acto de salvar a la persona o sea es un valor extraordinario el valor es relativo al tipo de lucha que se está realizando entonces los valores específicos del ajedrez que son importantes conocerlos y estudiarlos y entre todos los valores una vez yo hice una encuesta en un torneo nacional en Cuba con entrenadores para que pusieran todos los valores que escribieran todos los valores que lo que consideraban como valores en el ajedrez nosotros en ese proceso estábamos tratando de identificar si había una jerarquía de valores y encontramos que habían cuatro valores básicos y los cuatro valores básicos o pasión central ventaja de espacio iniciativa y material esos cuatro valores básicos debían regir el ajedrez y cuando empezamos a investigar surgió la teoría de los cuatro valores que el ajedrez no es un solo juego sino que son cuatro tipos de juegos distintos y que cada uno de esos juegos tiene sus conceptos propios por eso el concepto de estrategia del ajedrez aplica la guerra no servía entonces surgió el concepto de estrategia que si se aplica a esta teoría de los valores y del concepto de ventaja que es estrategia es el ejercicio es hacer evolucionar los valores propios dificultando la evolución de los valores de rival porque los valores se entienden se estabilizan y se ejercen y eso es metodológico porque te dice qué es lo que toca en un momento determinado tienes que identificar leer los varoles y ver en qué estado están ese es un guía fundamental pero maestro está siendo más complejo el ajedrez ¿no? estamos quitando el practicismo que se convierte en un momento determinado un bloqueo porque hay tan poca gente que puede llegar al ajedrez magistral y hay tanto de ingenieros y científicos en el mundo porque hay un momento que choca con una barrera de desarrollo y es la falta de sistematización conceptual es la imposibilidad de poder estudiar por ti mismo entonces tienes que sustituirlo todo con un practicismo extraordinario tienes que jugar 50 torneos al año tienes que estudiar todo eso y los hijos que esperen y la esposa que esperen y la vida que esperen no es exagerado la inversión para el problema para adquirir el nivel magistral por la forma que se hace desde el punto de vista del practicismo muy bien seguimos para esto nosotros hemos hecho el sistema Banamería tiene dos teorías la teoría de los cambios de pieza y la teoría de los valores de esto hay una mira aquí el canal de youtube ahí abajo tienen el canal ven el canal de youtube nosotros queremos entregarle a todas las personas que han mandado que se han inscrito acá le vamos a dar la vuelta de correo estos power más algunos trabajos de las dos conferencias tanto de esta como la otra habiendo participado en cualquiera de las dos o sea que esto lo van a tener ahí pueden ver la teoría conferencia sobre eso adelante ahí está maestro está el canal abajo lo pueden anotar a ver la visión diferenciada en conceptos de la didáctica técnica del pensamiento el ajedrez es un juego de varios juegos los conceptos fundamentales del ajedrez requieren diferenciación la enseñanza y el entrenamiento del ajedrez necesitan realizarse en forma diferenciada los diversos tipos de pensamientos es la principal de las inducciones didáctico técnicas metodológicas del ajedrez un planteamiento muy serio la diferenciación no existe una estrategia existe la estrategia cuando las opciones de transformación de cadena de peones enfrentan a la ventaja de espacio y la estrategia de la ventaja de espacio cuando en este caso no ahí sí hay una relación de coincidencia la estrategia de los dos bandos de cómo evolucionan los dos valores que se enfrentan y no es lo mismo la estrategia cuando tú tienes un peón de ventaja contra la iniciativa que cuando tienes iniciativa contra o sea tienen dos dos posiciones de la estrategia o sea hay diferenciación mira la no de diferenciación da la idea que es apuro dale que nos vamos dale que nos vamos no hay tiempo es inmediatez la no diferenciación y creo que ya es el momento el momento de plantearle una cosa que el pensamiento humano es de naturaleza compleja pero nosotros queremos resolverle a las personas todos los problemas dándoles informaciones para que sepan cómo tienen que actuar instructivos no le damos el instructivo al cerebro porque eso no se puede porque eso es personal lástima que no le digamos que eso lo debían construir ellos porque se nos crea mucho compromiso se pondrían a demandarle una serie de cosas que no es mejor decirle mira esto y esto y esto y esto y esto y esto y robotiza que es una manera rápida de obtener resultados inmediatos claro el humanismo ahí está tú sabes cómo que es social entonces el pensamiento es de naturaleza compleja pero no piensen la complejidad como dificultad no es la estructura del pensamiento y nosotros nunca tratamos el pensamiento en su naturaleza compleja porque no no hay intenciones y no se ha usado el mejor de los medios metodológicos para eso es el ajedrez y por eso hoy la conferencia es diferenciación del pensamiento estado diferenciado del pensamiento mire ustedes saben que existe un esquema para todas las prácticas de táctica primero la práctica de táctica tiene un tremendo defecto porque las personas le han dicho que hagan las cosas despacito para que le salgan bien en un problema de inmediatez y han atentado contra la perspectiva de la velocidad natural del proceso pensante y han convertido en lentos a un gigante de la rapidez pensante por un problema educativo y entonces a eso les queremos enseñar táctica sin corregirle primero ese punto demasiado alejado del punto de equilibrio mínimo el efecto tremendo eso todos pasamos por ahí lo primero que tiene que hacer una persona que le quiere enseñar táctica es corregir un poco la velocidad que por cierto no te demora más de 21 días con tener resultados extraordinarios con respecto al rescate de la velocidad un poco de la velocidad porque lo natural fluye y está aprisionado y un gigante dentro de una botella habla un poquito el coche de la botella y sale gigante gigante la velocidad entonces la diferenciación es el aspecto clave la diferenciación es un aspecto decisivo no se puede hablar bueno de iniciativa cuando decimos de iniciativa le preguntamos a las personas tú conoces algún concepto de iniciativa me puedes citar algún lugar donde se hable de qué es iniciativa y le hacemos una pregunta más fuerte tienes una cámara puedes fotografiar la iniciativa porque si se puede fotografiar la pareja al fil y la columna abierta los planes en séptima tú puedes fotografiar un montón de cosas la actividad sobre el rey te la puedes fotografiar y puede ser manifiesta es más se usa en el sistema el que va a seguir le pones flechitas y señalas el concepto lo señalas de una manera geométrica puedes hacerlo con la iniciativa no porque la iniciativa es un proceso de la misma manera que tú no puedes fotografiar el movimiento de una bicicleta tú no puedes fotografiar la iniciativa porque la iniciativa es un proceso ah caramba esto no lo había escuchado que es un proceso bueno me encantaría que me dijeran bueno un proceso de qué es un proceso del uso del tiempo en forma de amenaza pero no lo puedo decir porque si no entonces tengo que corregir el problema de amenaza que es amenaza es un ataque que atenta contra valores bueno habría que definir nosotros hemos hablado nosotros hemos hablado de porque hay ataque y hay amenaza hay que diferenciarlo pero hay una cosa la amenaza cuando es real obliga a una defensa y la defensa siempre implica concesiones y la calidad de la defensa implica no hacer más concesiones que las necesarias pero si hacerlas suficientes para poder neutralizar la amenaza entonces la mínima concesión a una amenaza es tiempo por lo tanto el ejercicio del tiempo en forma de amenaza te permite te regenera el tiempo te hace sustentable el tiempo que tú estás invirtiendo se sustenta y entonces es posible hacer otra amenaza y después de una amenaza viene otra amenaza entonces la iniciativa es si fuera tan cada amenaza la iniciativa no es de una música tan 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 incrementándose y es un proceso ahora si puedes estudiar los ejemplos de iniciativa y poder entender toda la estructura de las ideas la complejidad la complejidad es un objetivo fundamental del desarrollo humano y no puede haber complejidad si no hay diferenciación hay una teoría y todas estas cosas confluyen todas estas cosas confluyen entonces de pronto cuando esto tú lo pones en la luz del ajedrez las cosas que antes eran extraordinariamente difíciles para uno como estudiantes antes la teoría del cabo que cantidad de cosas uno se asusta cuando ve las teorías del cabo cuando empieza a haber una serie de palabrotas una serie de cosas tremendas palabrotas ignorancia seguramente hay otra los muy doctos pues bueno se mueven ahí como como peces en el agua pero pero el ajedrez lo dice más sencillo el ajedrez lo dice más sencillo o sea todas las partes un todo cuando llega a un estado crítico de no crecimiento se descompone en todas sus partes eso se llama análisis descomposición del todo en sus partes eso se llama diferenciación en el tipo más general ahí se ven todas las partes entonces crece cada una por separado tienen su ciclo de evolución cada una de las partes y entonces las partes cuando crecen se juntan de nuevo y ahora están en un todo que está más arriba el espiral del desarrollo habrá mejor manera de poder hacer entender quién está mejor no aquí porque yo tengo ventaja de espacios sí pero tiene peón de menos bueno tengo peón de menos pero tengo las piezas más activas sí pero tienes el rey más débil sí bueno tengo el rey más débil pero tengo otra cosa o sea de pronto tú ves una cosa dice que evaluar una posición es como si tú tuvieras dos platillos en una balanza ponen las cosas que están a favor del negro y en el otro las cosas que están a favor del blanco es como aquellos cuando habían los mano a mano eso entre manzanero y al nabur que hacían en Cuba por ejemplo y llamaban por al nabur y te apuntaban tanto para el nabur por manzanero no se sabe por las blancas o por las negras son elementos son cosas que dan poder de transformación son valores que empiezan a presentarse y eso no es acaso lo mismo que hemos dicho es un proceso de integración de estructuración es ir del caos al orden de los elementos digregados a los elementos estructurados es puro y eso entonces el pensamiento es un pensamiento esencialmente complejo y eso tiene que estar en la intención tiene que estar en la intención de la persona sobre todo si estás jugando ajedrez no solo para ganar sino como un medio de desarrollo humano que es la forma correcta de enfocar el ajedrez la mejor manera de hacerte bueno más rápido de alcanzar el alto rendimiento entonces la diferenciación de los pensamientos es fundamental tú tienes una posición hay ejercicios nosotros podemos por ejemplo ese es el entrenamiento que se hizo en Cuba que tuvo un éxito extraordinario del año 85 86 87 tuvo un éxito extraordinario eso porque inclusive casi todos los del equipo se hicieron grandes maestros y se hicieron campeones panamericanos campeones mundiales en ese equipo y ese equipo lo que la gran novedad fue el entrenamiento diferenciado en esta posición ¿cuáles son las alternativas? dada la jugada tal y te daban la jugada inicial ¿cuáles son las posibles funciones futuras que tú tienes que leer? o sea ¿cuáles son las posiciones que justifican que dama b6 es dos signos de admiración? ¿cuáles son las posiciones terminales? esta donde le gano a la dama esta donde le doy mate esta donde le como una torre posiciones terminales con una evaluación definida posiciones temáticas futuro el pensamiento que visiona futuro ese es un tipo de pensamiento y el pensamiento que lee presente no, ahí no hay que estar pensando en los futuros cuando estás leyendo presente ¿qué estás haciendo? estás interpretando los datos del problema y eso es personal porque tú lo estás leyendo con un saber que es tuyo no lo estás leyendo con el saber de Pepe porque tú estás contrastando la información ahí con tu conocimiento pero no siempre uno se acuerda de su conocimiento ah, entonces hay un pensamiento que busca en la base de datos de tus conocimientos que indaga que organiza que saca a la luz el conocimiento listo para contrastarlo con el nuevo conocimiento que otro pensamiento lo leyó bueno seguimos ahí un poquito ahora vean vean lo que se plantea esta es la parte 2 en el ajedrez es un modelo didáctico de las luchas humanas ya hemos hecho la introducción un poco ahí el humano es un ser que lucha con ajedrez se aprende a luchar existencialmente en cada lucha se lee un presente se predicen futuros se apuesta por uno de ellos y se toma partido para que el futuro escogido decidido le gane a los demás futuros posibles logrando un poder de transformación superior que crezca hasta hacerse suficiente para la victoria esto maestro yo me acuerdo de un libro de Alexander Kotov que él manejaba pero creo que lo basaba más en el aspecto de la combinación o del cálculo que hablaba de que que lo primero que teníamos que ver eran los motivos de una posición sí porque Kotov le dio de una base de una base fundamental que es Romanowski exactamente Romanowski fue el que habló en la combinación de los tres tiempos y Kotov habla de eso habla mucho de eso en sus maravillosos libros acá se ha bebido de todos ellos para decir este párrafo este párrafo no es ajedrez este párrafo es de cualquier lucha humana no hay un solo proceso humano de manifestación humana intencionada que no responda a este esquema este es un esquema general de las luchas y es el esquema perfecto para el ajedrez y es un esquema conceptualizado para el ajedrez maestro yo debo decir que en el área de ingeniería de sistemas en lo que era la programación siempre te siempre te decían que el paso para construir un programa para diseñar un software el primer paso es lo que aquí estamos hablando tomar los datos de entrada que te están presentando luego segundo paso ver los datos de salida que te están pidiendo y el tercer paso es generar el algoritmo que te lleve de los datos de entrada a la información de salida entonces este es una eso es un sistema de pensamiento general no solamente es del ajedrez sino de cualquier área imagínate que una persona de pronto le hagan esta crítica oye pero ven acá no no a una cosa primero y la otra después no estés saltando de un lado para otro un video se oye el aullido de un lobo en la selva y se ve la mirada la expresión de pánico de una persona que está dentro de la selva solo los lobos se está haciendo de noche y entonces cambia la escena del video y hay unos señores que están muy cómodamente confortablemente tomándose un vinito ¿no? y todavía siguen aullando los lobos ¿qué le pasó al video? se mordió la imagen con el sonido eso es un defecto de los videos tremendo es una de las cuestiones que ven en las pruebas de las películas que cuidan mucho en la cinematografía que no se muerde el sonido con la imagen porque ese sonido pertenece a una imagen anterior ¿está claro? eso es lo que pasa cuando tú levantas la mano para ver la jugada y haces así pues le pasa con la mano que parece que fuera un volador que está por arriba como se llama un tron que está por arriba del tablero y entonces tú paras un momento oye ven acá dirigiéndote a tu mano ¿quién te ha dicho que te estés aquí? estás violando estás mordiendo los tiempos es necesario que primero te informes es necesario que de esa información que es compleja tienes tremenda la información pero bueno primero vamos a ver la primera derivación te informes que tú de la información haz predicción de futuro que después de la predicción de futuro tú digas este es el que yo quiero que pase este y no estos otros dos y yo voy ahora a convertir en una lucha el acto de buscar poder de transformación para que esta sea la que le gane a los otros futuros posibles miren cuán claro está entonces maestro cuando un niño le pones una posición y el niño empieza a decirte la variante caballo 4 después del caballo 4 sigue dada por de 2 luego yo juego torre o sea ya está mal porque nunca ni se preocupó por por explicarse lo que está el presente en el tablero ya empezó a decir variantes por supuesto no puedes tener pensamiento duro pensamiento comprometido con la exactitud al iniciar un problema todo problema que se inicie calculando ya te equivocaste porque estás mordiendo estás mordiendo los pensamientos el cálculo no es más que cuando ya tú has establecido la meta y el futuro que tú deseas el algoritmo de solución los procesos o sea la evaluación de todos los procesos porque yo veo muchos niños calculando antes de de razonar el presente en el tablero no hay formación no hay formación a ver ¿qué estás haciendo? dicen no estoy viendo si le hago dama h5 bueno una preguntita y antes de ver si le haces dama h5 cuál es tu conjunto de alternativas ¿cómo? ¿cómo? ¿qué? ¿y cuáles son las alternativas entre las cuales tú vas a tomar la decisión y se quedan sin jugada? no hubo esternudo tiene que saber cuáles son las posibilidades más lógicas en la posición más naturales con respecto a lo que tú pretendes y entre esas posibilidades tú debes discernir que también lleva a su criterio empezar por esta empezar por la otra pero no es correcto empezar por ninguna hasta que no es establecido son competencias distintas la capacidad de crear de definir el conjunto alternativo el orden del análisis del conjunto alternativo todo eso son formas pensantes son diferenciaciones del pensamiento y simplemente el no tener en cuenta esto es porque no estudias pensamiento lo que haces es practicar el pensamiento pero tú no te preparas para el pensamiento es que eso en la escuela no me lo enseñaron perfecto de acuerdo tienes toda la razón no te lo enseñaron pero lo necesitas entonces ¿qué haces? tienes que enseñarte a ti mismo por eso el ajedrez dice que la persona tiene que ser el profesor y el entrenador de sí mismo tienes que empoderarte porque si no no eres protagonista si no no eres más que autómata ¿está claro? el ajedrez es un modelo didáctico en las luchas humanas ya lo hemos dicho es un modelo didáctico para comprender las complejidades del entendimiento y de todas las manifestaciones humanas necesitan ser esquematizadas y progresivamente sistematizadas mediante un concepto medular asociado a la actividad del cerebro la mente y la conciencia hablamos del pensamiento con la lucha ajedrez se pone de manifiesto ocho tipos de pensamientos especializados y su definición y estudio podría darle un gran impulso a las magníficas metas de las neurociencias este es un planteamiento muy fuerte es un planteamiento muy fuerte porque lo están diciendo esos sistemas extraordinariamente complejos de investigaciones como aparatos y electrodos y toda una serie de complejidades que existen existe una vía de altísimo rendimiento es enfocar metodológicamente en función de la diferenciación del pensamiento el ajedrez le está diciendo las neurociencias le está diciendo que antes de entrar en las complejidades esas que vean la diferenciación del pensamiento que ese es un camino ese es el mejor camino para comprender las funciones cerebrales en lo que es el acto del conocer y el actuar porque ese es donde más se revela la magnificencia del cerebro en el acto de conocer y actuar este es el planteamiento este es el planteamiento medural de la conferencia esto claro que por ejemplo lo estamos tocando muy por arriba es un tema muy delicado de esto estamos haciendo módulos para el pensamiento uno para el pensamiento dos o sea el ajedrez trabaja en esto en presentaciones más serias y la invitación acá como decía en el Facebook el link la invitación es a participar estamos acá en una cruzada extraordinaria de revelación de las ajedrez de revelación del gran sentido metodológico de las ajedrez de todas las potencialidades de las ajedrez en aspectos tan claves del siglo XXI como lo son las neurociencias y esto no es que nadie venga a presentar un acabado no esto es un proceso de nacimiento de elaboración de desarrollo y aquí hay plazas vacantes para todo el que quiera participar y lo maravilloso de esta participación bueno y que gano con esa participación mira en todo caso de inmediato totalmente garantizado ganas la oportunidad de un desarrollo del conocimiento de ti mismo de un desarrollo de conciencia de ser y de existir ¿no? extraordinario y todo muy fundamentalmente a través del desarrollo del pensamiento bueno esa es la propuesta ahí están los ocho tipos de pensamiento al personalizar los datos vean rápido es mucho si a ti te dan una cuadrícula de tres por tres son nueve espacios y te dicen colocar los números del uno al quince perdón del uno al nueve de manera tal que todos los tríos en columna bueno todos los tríos de número sumen quince ¿cómo tú lo resuelves? bueno la persona tendría que personalizar los datos tiene que mirar los datos bueno los datos son los mismos para todas las personas no el que lee lee con un saber distinto del saber del otro puede ser que alguien lea el problema y cuando lea el problema a la hora de personalizar los datos observa que todos los cuadritos no son iguales en una cuadrícula de tres por tres observa que los cuadritos que están en los vértices forman tres tríos un trío en diagonal un trío en columna y un trío en fila los cuadritos que están en la banda no vértice forman solo dos tríos uno en horizontal y uno en vertical o sea en columna o en fila pero el cuadrito que está en el centro de la cuadrícula de tres por tres forma cuatro tríos participa en cuatro tríos dos tríos en diagonal uno en columna uno en columna y uno en fila entonces los cuadritos no son iguales el ve diferenciación ese es el poder del pensamiento lástima que no le damos diferenciación al pensamiento para fortalecer ese poder ¿no? pero el ve la diferenciación esa es la capacidad de análisis que tiene entonces en ese momento los datos se engrandecieron y cuando mira los números dice aquí cada número va a formar trío pero el número uno es muy chiquito debe tener poca capacidad para formar tríos de la misma manera que el nueve es muy grande para formar tríos que sumen quince ah entonces el cinco es que está en el medio de la serie el cinco es el que más tríos puede formar o sea de pronto tú diferenciaste los números y en esa diferenciación de pronto el problema para ti cambió sin hacer ningún cálculo ahora tú sabes que el cinco va en el cuadrito del medio y eso hace que el ochenta por ciento del problema ya está resuelto suavemente suavemente de la misma manera que es muy suave cuando te preguntan a una persona que hay más casillas blancas o negras en el tablero que la persona lo mire y por un problema de sensibilidad de la simetría sin hacer ningún cálculo te digan hay la misma cantidad que te lo dicen los niños pequeñitos las mismas y eso es un acto de presentación natural de pensamiento suave un tipo de pensamiento un pensamiento que simplemente se apropia de realidades que siente esto es lectura de los datos es pensamiento uno ahora para establecer motivos relativos e integrados en esta posición hay una debilidad en la casilla seis en esta posición hay una de tiene un peón de menos y hay una situación el rey está cortado en la octava fil y está cortado por un alfil y está en situación de inmóvil por lo tanto la situación del rey es delicada motivo principal es el integrador de los motivos el motivo principal y entonces ya con los motivos los motivos te motivan te estimulan a visionar posibles alternativas formas de proceder y esas formas de proceder en la posición te hacen predecir futuro razonable posiblemente alcanzable y este no me gusta porque aquí pierdo la dama y este no me gusta porque aquí pierdo la ventaja y este sí me gusta porque aquí lo doy mate ah bien este me gusta pero ¿cómo hago que este le gane a los otros? ese me gusta es personalización de futuro es una forma de pensar entonces después tienes que decidir e intencionar este es el que me gusta este quiero bueno ¿qué? reza no 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 actúa ¿y cómo se actúa? con un pensamiento que sea capaz de crear secuencias de acciones concretas para lograr lo que quiere ese es un pensamiento que crea algoritmo algoritmo es una secuencia de pasos que te lleva de los datos a la solución pero a la hora de ejecutar el algoritmo puede pasar una cosa puede decir que digas que dos dos por dos es cinco y ahí se te lleva a perder todo o sea hace falta un pensamiento que tiene un alto grado de exactitud para ejecutar el algoritmo que está predecidido y cuando todo terminó o las cosas que salieron bien o que salieron mal tienes que hacer la digestión de sentido del acto humano de la lucha que acabas de tener y eso genera la experiencia y para eso hace falta técnica metodología conocimiento específico del tipo de pensamiento que procesa los resultados para generar experiencia son pensamientos distintos y yo quiero con un solo tipo de pensamiento un pensamiento un pensamiento que se me imagino que es el pensamiento de Dios pero con eso solo lo hago todo el pensamiento divino y con eso ya resolví todo o sea sin diferenciación así quiero hacer muchas cosas a veces sin diferenciación bueno ya yo creo que con esto ahí está presentada la idea la idea de lo que queremos lógicamente esto tiene muchos detalles podemos ver un ejemplo maestro de la partida de Carpo contra Spassky no sé si usted la partida es fantástica para esto voy a vamos a mostrar entonces rápidamente la partida de Spassky contra Carpo para mostrar el ejemplo del tipo de pensamientos que se generan mientras se presenta eso déjenme decir una cosa la apertura es un magnífico medio para aprender el ajedrez el mejor de las formas de los caminos para aprender el ajedrez el estudio teórico correcto de la apertura en la cual hay conocimiento teórico que contiene cinco niveles el nivel de la idea que es el nivel más tremendo y más decisivo el nivel de la idea que contempla información y explicación que contempla el conocimiento y la posible aplicación del conocimiento la habilidad que contempla el segundo nivel de la teoría ya en demostrativo como se demuestra como se aplica el conocimiento las partidas demostrativas el tercer nivel de la teoría es cuando tú estableces el conjunto de todas las alternativas que el otro puede tener para enfrentar a la forma en que tú quieres jugar eso es el nivel 3 y el nivel 4 ya entre el 3 y el 4 tú tienes que tomar decisiones contra esas alternativas y en el nivel 4 tienes que definir de esas decisiones que tú vas a tomar contra cada una de las posibilidades del otro para enfrentar tus opciones tienes que buscar actualización tienes que ver lo que se sabe sobre eso y lo último que se sabe sobre eso el nivel 4 termina en actualización y ahí llegas a la frontera de lo conocido con respecto a lo que quieres jugar o lo que estás investigando en teoría esa frontera de lo conocido la jerecita tiene que traspasarla más allá y pasar a la frontera de lo no conocido y ese traspaso de la frontera de lo no conocido es donde aparecen las novedades es el quinto nivel y ese quinto nivel a la vez tiene diferenciación en tres niveles que es el trabajo módulo hombre que es el quinto nivel a y el trabajo entre módulos cuando juegan torneos en una posición que es muy incierta de acuerdo con la teoría y un sexto nivel que es cuando trabajas con módulos de altísimo con máquinas de altísimo nivel que se contratan por una hora por un ratito porque vale mucho existen todos esos niveles y el estudio de la teoría cuando esos niveles pero fíjense si vas a estudiar tienes que ser capaz de seguir una metodología para sacar provecho la metodología debe basarse en una cosa la persona tiene que estar preparada con pensamientos simples para poder estructurar pensamientos complejos esta partida vamos a imaginar que las personas todas están preparadas en los distintos pensamientos simples que nosotros acabamos de usar claro por eso llevaría grado esto no podría ser la primera clase de un curso esta sería la clase de 42 porque antes se explicaron las cadenas de peones porque se explicaron los cambios de piezas porque se explicaron toda una serie de cosas específicas con respecto a la siciliana vamos a ver hay una siciliana abierta ya hay la periodista y esto es un hábito que se hace cuando hay formación diferenciada del pensamiento ¿cuál es el planteamiento acá? ah, esta es la defensa siciliana sí, pero ¿cuál es la idea de la defensa siciliana? no me diga ah, no, la idea de la defensa siciliana es que el dragón es un... no, no, espérate la idea básica general en todas las variantes no hables de una en particular ah, la idea de la siciliana es adquirir mayoría de peones en el centro exacto adquirir mayoría de peones en el centro ¿y qué te cuesta? no, me cuesta tiempo ¿y quién eres? soy negra entonces te costó tiempo y ya tú eres negra ¿cuál es el resultado? después cuando tiene la mayoría de peones centrales ah, que el otro queda con más desarrollo o sea, que en la siciliana el negro queda en el primer momento que logra su primer objetivo queda subdesarrollado con respecto al blanco sí entonces corre peligro perfecto entonces tiene que buscar una forma de desarrollarse solventando los peligros del mejor desarrollo del blanco correcto y de ahí nacen las variantes de ahí nacen las variantes no nacen de ningún capricho son opciones para desarrollar ese infiejo bueno con el menor peligro posible y también también establecer que como es un juego uno el negro aspira a la eliminación del peón central de E4 y quedar él con una mayoría de peones en el centro porque esa es la cuestión básica que muchos niños juegan la siciliana y no saben cuál es el claro el peón rey el peón de E4 el peón de E6 y el peón de E7 están conversando el peón de E7 mira y le grita cosas prepárate que yo soy tu oponente natural y puedo hacer una eliminación contigo y el peón de E4 le dice no, no, no tú no puedes hacer nada de eso porque se abre la posición y mi bando está mejor desarrollado y eso me da tranquilidad siguen las conversaciones ¿no? pero la forma de haberse desarrollado con el peón de E6 es distinta de si se hubiera desarrollado con el peón de E6 todo eso son ideas de variantes en la siciliana pero la idea básica está ahí con la vista para la vista pero la idea no de la vista con la vista de este que son ideas de lo que está labiriendo con el peón y el peón que sonido que sonido y Gracias. 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 Ya creo que ya está. Ya, ya, ya regresamos. Sí, bienvenido, maestro. Cuéntenme, de pronto. Sí, yo sentí el bajón. Aquí también me pasó, maestro. Creo que fue en Yucatán, eh. Vamos a seguir, perdón. Ok. Gracias. Maestro Huerta no está compartiendo su video, eh. Gracias. Gracias. Ahí está. Sí, ya vimos, ya pudieron ver el tablero. El hospedador, necesito la autorización del hospedador. Ah, espera ahí. No sé, ahí. A ver, déjeme ver si yo... Sí. Bueno, ¿por qué le mandan? A ver. Bueno. Ya se ven bien. Gracias, maestro. No puede compartir su cámara, maestro. Ya, ya puede compartir, maestro. Ah, bueno. Ok. Voy a, voy a, voy a continuar donde nos quedamos. Miren la forma, la forma que adopte el centro. Esa es la formación Chevenin. Ese es el escudo siciliano. Ese es una de las formas de controlar la casilla D5, E5 y F5. Las tres casillas esas para controlar los caballos, para controlar el avance del peón. Es el escudo siciliano, para tratar de desarrollarte. Entonces, la siciliana es para aguantar. No, porque después que te desarrolle suficientemente, entonces estás en condiciones de ejercer la mayoría de peones en el centro, en una acción contra el peón de E4. A través de acciones contra el peón de E4, la mayoría de peones. O sea, hay un peligro. Esa es la naturaleza de la siciliana. Inversión de tiempo, que te deja un poco con retraso en el desarrollo y luego tienes que buscar la manera, y ahí están las variantes, de desarrollarte para entonces poder, vean, la complejidad de las ideas, pero las ideas van de lo simple a lo complejo. Están estableciendo la cadena de ideas. No, vamos a seguir. Ojalá tuviéramos una conferencia para esta partida. Sí. De hecho, si ustedes se dan cuenta, aquí el negro está tratando de normalizar su desarrollo, tratar de terminar su... Esta jugada, esta jugada del blanco, F4. Las negras ya hacen las jugadas de desarrollo. Inmediatamente que hacen jugadas de desarrollo, ya están amenazando. Ya aparece la posibilidad de una reacción central de la mayoría. O sea, aquí hay conceptos, hay conocimientos que había que haber tenido, ¿no? Para poder integrar conocimientos se falta tener conocimientos particulares. Para el pensamiento complejo se faltan los pensamientos simples. Y eso es lo que se debe enseñar, lo que se debe estructurar en la didáctica. Las cadenas de peones son simétricas y asimétricas. Cuando hay un corte en las cadenas de peones se produce asimetría. Cuando hay asimetría, ¿no? El tablero se lee en función del eje de asimetría que está en el extremo central de la secuencia más larga. Todo esto son conocimientos. Conocimientos simples, ¿no? Que hemos ido estructurando. El eje de asimetría estaría aquí entre la cadena C y la cadena D. Entre la columna C y la columna D. Entonces, en el centro flanco rey y el flanco dama, ahí está la división del tablero. Y en el centro flanco rey, las blancas tienen minoría de peones. Y el bando que tiene menos peones tiene más espacio. Y hay un concepto de evolución de la ventaja de espacio, de ese valor cómo evoluciona. Si no conoce eso, cómo va a tener un pensamiento estratégico. Si no conoce los valores, no conoce cómo evoluciona. Entonces, la evolución de la ventaja de espacio dice que espacio se ejerce ganando más espacio. Es un concepto dentro de la ventaja de espacio. Por lo tanto, es normal que cuando hay cadenas de peones asimétricas, el bando con minoría en un sector del tablero debe lanzar los peones para que espacio se ejerza ganando más espacio. Por eso las blancas tienen los peones en el flanco rey y las negras tienen los peones en el flanco dama. Hablo así rápido. Claro que todo esto debía estar establecido para poder analizar lo que viene. F4 es ocupación central ampliada, ocupación central simple y ocupación central ampliada. Ahora el F4 le da más poder de avance al peón. Los usos de la ocupación central son usos dinámicos de avance o usos estáticos. En la propia posición, una ocupación central controla casillas del espacio natural del otro. Por eso la ocupación central siempre es ligera ventaja de espacio y aspira a avanzar para convertirse en la gran ventaja de espacio. Y aquí el peón de F4 está logrando eso. Aquí jugó Spassky jugó al fil de 7, pero creo que él ya debió haber estudiado estas variantes. Es esta variante que vi, que actualmente nada más hay tres o cuatro partidas, al menos en mi chess base. Pero cuando se lo propuso Stockfish, es evidente que el avance es cinco. Cuando se genera valor es muy potente y por lo tanto, esta línea con caballo por D4 con la maniobra al fil de 7 no es suficiente porque no detiene el valor de uso del centro. Por eso F4. Por eso F4 potencia. Por eso F4 potencia el poder de avance del peón. Y es más difícil eliminar un blanco móvil. La movilidad del peón de E5 lo hace un blanco más difícil de atacar. No, y además se puede activar ataques al flanco del rey después en el futuro. No, no, ya no. Cuando el peón rey avanza a quinta fila, la seguridad del rey se vuelve, el rey negro se vuelve. Ahora, una pregunta. Lo normal sería que el negro hiciera a 6, pero esta forma en que jugó Spassky es una de las formas más interesantes. Si no fuera por esta partida, a lo mejor eso se hubiera, como dicen, viralizado, se hubiera convertido en la defensa del rey todos los días. Es lo más ambicioso que tú puedas ver. Mira, observa para que tú veas ahí al fil de 7. Te intenta al fil de 7, intenta. ¿Qué intenta al fil de 7? Cambiar el caballo e inmediatamente, inmediatamente jugar al fil de 6. Y entonces ya E5 no tiene ninguna validez porque tengo caballo de 5. Entonces intenta eliminar la pieza principal, la más peligrosa de las piezas. Colocar el al fil presionando. Mira cuánta ambición. Colocar el al fil presionando al peón rey blanco, D4. Y fortalecer un control más para avanzar en un avance de 5. Qué clase jugada. Pocas veces una jugada tiene tantas ambiciones. Aquí, yo creo que el cargo también aquí actúa por concepto. O sea, saco al caballo de ahí para evitar precisamente que el al fil se pueda acomodar. Y con la ventaja de espacio que tiene. El que está preocupado por cambiar piezas es el otro. ¿Qué es esa estrategia? El ejercicio. Los valores míos y bloquear la evolución de los valores del otro. Y vean la lucha. La lucha es eso. Vamos a ver si pudiéramos terminar esta partida. Sería fantástico. Aquí Spassky genera algo que no es muy común en las... Esto es para dar un brinco en el tablero. Sí. Esto es para dar un brinco en el tablero. De pronto al fil de 7 se quedó sin sentido. Para hacer el caballo por caballo oficio 6 y el D5. Pero el D5 es el avance francés. ¿No? Del pequeño centro siciliano. Pero existe otro avance que es el E5, que es el avance oposénsico. Es diferente. A5 está dirigido al avance oposénsico en el centro. Si no conoces, no puedes leer. Si no conoces, no puedes leer. Y entonces no puedes tener complejidad en el pensamiento. Entonces lo único que puedes hacer es ver si con cálculo de jugada puedes resolver los problemas. Ajedrez pequeño. Bien. A5. A5 es una jugada muy activa que casi prácticamente fuerza a un A4 del blanco. Y en el A4 del blanco aparece una casilla en B4 estable para el caballo S6. Que no encontró con caballo B3. El alfil le dijo, oye, mira a ver qué hace ahora porque ya yo jugué a D7. Ahora el caballo va a B4. Fíjense una cosa. Cuando el caballo se coloque en B4, entonces el alfil podrá colocarse en C6. Pero, pero, si el caballo se encuentra allá, ya pierde centralización y el avance, el avance francés va a ser más difícil. Bueno, ¿por qué, maestro? Te hace alfice C6 y te hace D5. Tienes 4, 5 piezas. Dependiendo del avance D5, la casilla clave para el atentado. Sí, pero hay una dificultad. Todo parece maravilloso. Te va a hacer alfice C6 y E5 indistintamente. Hay que ver el orden, el algoritmo. La secuencia de pasos. El orden preciso. Esto, yo lo veo, es que esto parece maravilloso. Esto parece maravilloso y esto de pronto, de pronto se echa un poquito a perder esta perfección del negro. Por un elemento simple. Bueno, ni tanto. Ni tanto, de mucha implicación. Vean qué pasa acá. Alfil F3, alfil C6 y de pronto el caballo que estaba en P3 regresa a D4. Es que el negro, imagínate tú. Una jugada atrás, una jugada atrás. Una jugada atrás. Imagínate tú. Aquí el mundo está sorprendido. Dice, bueno, ya se descubrió que la sicilidad en la refutación del primer rey. Porque esta forma de jugar aquí indica que sí. Esto es tremendo. Porque ahora viene. No, con el alfil C6. Con el alfil C6. Ya está. Ya está, ya está. La amenaza es D5 esto. Tremendo. Mira cuántas piezas. Tremendo. Pero el problema está en una cuestión. Que el caballo. Está en B4. Y ahora. Las blancas. Simplemente restauran. Uno de sus asesinos. Sí, sí, sí. Y es asesino porque le da. Una pieza. ¿Por qué vale? Bueno, maestro. Me han dicho a mí que por lo que hace. No. Por el poder de transformación. Que eso va un poquito más allá de lo que hace. El poder de transformación en la posición es más genérico. Transforma la posición. Las opciones de cambio son uno de los elementos del poder de transformación más grande. El caballón D4. Tiene ahí. Una opción de cambio en C6. De todas formas, las negras. Las negras como planeaban. O. Ya. Ya no les gusta tanto hacer. El. El. El D5. Por. Eh. Supongo que por el cambio. El C6. Supongo. No, maestro. De hecho, en la partida. Jugaron G6. Ah, no, no. No puedes hacer D5 porque te hacen E5. Te hacen E5. Y cuando tú juegues. Caballo E4. Te pueden hacer caballo por el. Por C3. Por C6. Y luego te hacen caballo por caballo en E4. Y te comen un peón. O sea, te quitan el soporte de la casilla E4. O sea, ya no puedes hacer D5. Y no puedes hacer D5. ¿Por qué? Porque te hago caballo F5. Y ahora, de pronto, el negro dice. Caramba, si todo esto estaba muy bien. Todo esto estaba maravilloso. ¿Qué es lo que ha pasado? Miren, claro. Estamos hablando acá de una partida. Extraordinariamente magistral. Por la complejidad de la partida. Y observen que no. Pareciera que es una partida así. La simplicidad de lo maravilloso. De lo magnífico. De capa blanca. De carpojo. Esa simplicidad. Esa simplicidad. Es pensamiento complejo. Altamente complejo. Manejo de los elementos. Claro. Te parece muy simple. Pero no entiendes nada. Maestro. Pasamos un poco más rápido. La partida. Podría ser unas 2-4. Nada más para aquí. Un poquito más rápido. Aquí jugaron G6. Precisamente para evitar. Para hacer. Para hacer. Porque si hace 5. Salta el caballo F5. Sí. Exactamente. Torre F2. Y aquí. Spassky hace una. Este. O sea. Ejerce una ocupación central. Es que todo está invertido para eso. Sí. Y ahora aquí. Hay que ser capaz. De haber evaluado. Es un problema aquí. De haber evaluado. En la transformación. Que se produce. En la posición. Después que yo cambie. Caballo por alfil. Que yo cambie. Los peones. En el centro. La posición resultante. Que evaluación tiene. O sea. Es lectura de futuro. Es personalización. De los futuros. La jugada. Torre D2. Torre F2. Es maravillosa. Porque libera a la dama. La defensa en C2. Y eso va a ser decisivo. Porque ahora las blancas hacen. Las blancas le dicen al negro. Oye. Te dejaste mal. Vean la siguiente jugada. Caballo por alfil. Peón por peón. Peón por peón. Y quita la dama. Como diciéndole. Mi dama es mejor que la tuya. Mi dama aporta más poder de transformación a la población. Yo tengo un trío fuerte. Tú tienes un trío débil. Hay que conocer la lucha entre los tríos fuertes y los tríos débil. Aquí con mucho cuidado. Tú te duermes en la posición. Y dejas de controlar el posible cambio de los alfiles negros. Y entonces se queda el negro con una pareja de caballo superior al heterogéneo. O sea. Hay muchos conocimientos acá. Para poderlos integrar. Sigue ahí. Dama es mejor. Yo quiero que ustedes vean una cosa. Fíjense. Traten de sentir. No solo razonar. Traten de sentir una cosa. Como la posición blanca. El poder de transformación de las piezas blancas. Te va siendo superior. Y para que el poder de transformación de las piezas blancas se haga superior. Tienen que crecer. El poder de las blancas. De las piezas blancas. O de crecer el poder de las piezas negras. Ambas cosas. Se acoplan con el concepto de estrategia. Evolución de los valores propios. E involución de ser imposible de los valores de rival. O sea. Estratégico. El pensamiento estratégico. Vean cómo sigue. H5. El alfil se cambia por el caballo. El alfil se cambia por el caballo. Y la dama. La dama. Hay un concepto que. Bueno. La dama se ubica. Centralizadamente. Me comparen las damas. Ahora. Dama se cuatro. Sigue. Exactamente. Las damas se colocan en una casa. Hay un concepto que dice que las damas deben colocarse. Donde. En las casillas del color del alfil que te falta. Deben suplir a las casillas del color del alfil que te falta. Si cambian los alfiles de casillas blancas. La dama debe cubrir la responsabilidad del control de las casillas blancas. Pero sobre todo. La dama debe cubrir las casillas que el otro no puede cubrir con el alfil. Es el caso de cuando tú tienes un trío débil. Le falta uno de los alfiles. Entonces la dama del que tiene el trío fuerte. Debe trabajar en las casillas del alfil que falta. Es otro enfoque con respecto. Otra manera de ver el mismo asunto. Todos estos son elementos de pensamiento complejo. Todos estos elementos. Pertenecen a la lectura de la posición. Para poder hacer obras como estas. ¿No? En los cuales se trabaja con los futuros. En los cuales se trabaja con los algoritmos de solución. Vean. Miren. Me atacaron la torre. Se movió la torre. Se movió la dama a E7. Ahora. Aquí en esta posición hay un toque. No. Sí. En F7. Dama. 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 G5. Una jugada. La típica jugada. Que está inferior. Eh. Que te puede sacar un ojo. Si no te das cuenta. Tú haces alfiles 5. Te haces dama G5. O sea. Sí. Entonces la blanca. Lo único que hacen es la pieza. Que me falta por desarrollar. Es la torre. De A1. La coloco en F1. Y ahora sí te amenazo alfiles 5. Porque si me haces dama G5. Te quito mi torre. Y te queda amenazado la torre de C8. Cuando la quitas. Hay puntos de coincidencia en F7. No la puedes quitar. Tienes la calidad. Entonces torre F1 amenaza alfiles 5. Y fuerza. A esto. Debilitación de la. Del punto F7. Que es un punto de coincidencia. Y ahora. Caballo de uno. La jugada extraordinaria. La jugada que le da un toque a la posición. En el mero centro. Hay una película que es. Operación San Genaro. Hay que robar un collar. Que está. Dentro. Inexpugnable. Cuando el equipo de ladrones. Científicos. Llega. A poder entrar. A donde está el collar. No traen ni una. Ni una bomba atómica. Ni nada. Traen un. Una pistolita chiquita. Y empiezan a dar golpecitos. El jefe. El inteligente. El cerebro. De la. De la operación. A dar golpecitos. En todo. El cristal. Que protege. El cristal. Inexpugnable. Que protege. Y entonces. Encuentra. El punto crítico. Algo que vibra distinto. Y en el punto crítico. Da un golpecito. Y se destroza todo el cristal. Este es el golpecito. Es lo que debíamos hacer. Está. En el mero centro. Del asunto. Y esto es una. Esto es un pensamiento. De alta complejidad. Que suma una serie de elementos. Y está basado. En muchas cosas. Te llega. Por muchas vías. Steini dijo. Hace. Hace. Más de un siglo. ¿No? Que. Cuando juegas con pareja. Alfil. 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 ¿Cómo te sientes? Pregunta a la dama negra. Dice, no, me siento mal. Dice, ¿por qué? Define, ¿por qué? Es que estoy en uno de los estados más molestos que puede sentir. ¿Cuál es ese estado? Es que estoy sobrecargado. Estoy defendiendo en CCI. Estoy defendiendo en F7. Una de las cosas peores que le puede pasar a una pieza de ese tonelaje. Es la sobrecarga. Entonces, el blanco, con caballo B1, dañó la calidad de la pieza negra dama. Ahora sigue. ¿Sigue la partida? Aquí ya empieza el desalojo de las piezas negras. Rey H2. Otra jugada perfecta. Ahora vamos a sobre el alfín. Ahora vamos a hacer un trabajito. Ahí va el caballo, que estaba inactivo. Y ahora ya desalojaron totalmente al fil. Va a ser el caballo P6, ¿no? Ahora con caballo. Mira, cuando hizo caballo al fil de 8, todavía soñaba con que al pobo despezara o se quedara dormido, o tuviera un baído mental y se dejara cambiar el alfil en BCI. ¿No? Pero caballo F3, tócalo. Y aquí aparece una cosa, que es algo vital. Este es un juego de ocupación-ocupación. Es juego 4. Está ahí en los videos. Y en los juegos de ocupación-ocupación, uno de los elementos que no había aparecido como tal, pero que es absolutamente normal que aparezca y aquí va a resultar decisivo. Cuando hay juego de ocupación-ocupación, hay dos procedimientos metodológicos fundamentales. Atentar contra la ocupación central del otro o usar la mía. En este caso, el atentado contra la ocupación central crea más problemas porque el caballo le dice a la dama de C4, amiga, te voy a echar la mano. Voy a darte más poder. Caballo F6 toca el peón. Hace F6 el negro para defender el peón y aparece una casilla débil en F6. Dime si la dama blanca no creció. El estado de ánimo, alias energía, de la posición blanca, alias poder de transformación ha ido aumentando. Y el estado de ánimo, alias energía, alias poder de transformación, del bando negro ha ido desnudiendo. Y ahí es como la ventaja se va incrementando. Y vean cómo se torna decisivo. Ahora... Para meter la torre en D8 y luego ya entra la dama presionando sobre E5. Está amenazando torre D7 nada más. Nada más. Te está apoyando torre D7. Hay que disputar columna, ¿no? Sí, le cambia y aquí le vuelven a ganar la columna abierta. Hay una operación táctica. ¿No puedes capturar torre por D8? Un sacrificio. No, no podías capturar con torre por D8. Porque si capturabas con torre por D8, ver un poquito más atrás. No, porque el punto E5. Había un caballo por E5. Sí, caballo por E5. Por eso Spassky no se atrevió. No, el punto de coincidencia en F7 no lo puede defender. La torre de D8 está sobrecargada por el punto de coincidencia en F7. Le vuelven a hacer lo mismo. y ahora viene el caballo a B8 para proteger la entrada en D7. ¿Y esa cara de tristeza que tienes? Le preguntan al caballo de B8. Dice, es que a mí lo que me ha pasado es tremendo. Es tremenda desgracia. ¿Qué te pasó? ¿Por qué estás así? Es que yo estaba en B8, fui a C6. Me puse muy contento cuando fui a B4. Después me echaron para atrás en A6. Y ahora, para colmo, me tengo que venir a B8. O sea, me siento ridículo. Hay o no hay un decrecimiento del poder de transformación de las piezas negras. Eso es ajedrez completo. Y cuando uno estudia, razona. Y si lo juega, maravilloso. Una partida como esta. Está desarrollando pensamiento. Está desarrollando diferenciación del pensamiento. Esta es la manera. Mejor de poder progresar hacia el alto rendimiento. Pero para eso hay que conocer elementos. Todavía falta un elemento aquí. Mira, en esta posición, ahora, hay una jugada decisiva. Y la jugada decisiva es procedimental. La teoría de los puntos de coincidencia. Simplemente, torre por alfil, crea un punto de coincidencia en F6. Creación de un punto de coincidencia conquistado. Se nace prácticamente conquistado. Yo no entiendo una cosa. ¿Qué pasa si torre por torre, alfil es 7, no? Sí, alfil es 7, no es 7. ¿Y torre es 8? Ah, bueno. Alfil por torre y dama por F6. Sí. Claro. O sea, nace el punto de coincidencia. Nace conquistado. Nace decisivo. Con un uso decisivo de ganancia de material. Cuando atacamos al rey, perseguimos dos objetivos. La ganancia de material lo va a ejecutar al rey. Acá, en esta partida maravillosa que hemos, apropiadamente hemos comentado. En esta partida maravillosa se ve el problema de la complejidad del pensamiento. La diferenciación del pensamiento. La integración y la descomposición del pensamiento de sus elementos. Y que la persona adquiera conciencia de eso. Nosotros sabemos que así no se estudia la apertura, que no se estudia así. Ah, bueno, claro. Cuando se estudia memorísticamente el ajedrez, cuando se estudia dogmáticamente, cuando se estudia... Habla de identificar. Exagerados dogmas, entonces no, lógicamente no puede ser. No puedes ir del ejemplo al concepto. No puedes practicar la integración de conceptos. No puede haber inducción, no puede haber deducción. No puede haber esas cosas. Por eso es necesario elevar el nivel de estudio con esto. Pero no lo puedes elevar si no conoces diferenciación del pensamiento, si no conoces los elementos constituyentes. Si no están establecidos los módulos de enseñanza docente de los elementos para el pensamiento complejo ajedrez. Que no están establecidos. Que no están establecidos. Que está por nacer. Ya está, maestro. Ya está, maestro. Son las dos y cuarto. Ya estamos por encima de aquí. Como siempre, como siempre. Estamos ambiciosos con respecto al contenido. Bueno, alguna pregunta que queramos. Vamos a ver si contestamos alguna pregunta. ¿Alguna pregunta que quieran hacerle al maestro Ramón? Hay varias preguntas en el chat, maestro. Pregunta Moisés García. ¿En qué modo puedes entrenar la personalización? Los motivos relativos de la posición para interiorizarlos y aplicarlos en la visualización de futuros favorables en el tablero. La pregunta está muy amplia. De manera pues, mira, primero a la hora de personalizar, tienes que tener la intención de personalizar la información. O sea, los datos del problema no son más que los datos primarios. Siempre un problema son los datos primarios. Le dieron la cuadrícula, le dieron los nueve números, le dieron los nueve, pero tú tienes que ser capaz de personalizarlo. La personalización del problema acá es aplicación de conocimientos. Y para eso, pero ¿cómo no se me ocurrió eso? Si yo inclusive con Pepito el otro día tuve una... ¿Y cómo a mí no se me ocurrió eso? Es que te pasa una cosa. La primera condición del rendimiento es que tú rindas todo lo que estás capacitado para rendir. Que tú hagas magia, no. Esa no es una condición. Pero que tú apliques lo que sabes. Pero para aplicar lo que sabes, tienes que poderlo traer al presente. Eso es manejo de los tiempos. Todos los pensamientos se diferencian. Escuchen esto que es muy clave y que no lo podemos decir ahí. Todos los pensamientos se diferencian en las dosis que tienen de pasado, de presente y de futuro. Todos los pensamientos son de calidad o de efectuoso en función de la combinatoria de dosis de pasado, de presente y de futuro. En la personalización es importantísimo la dosis de pasado. Porque tú tienes que traer ahí todo lo que tú sabes sobre eso para hacer analogías y comparaciones con respecto a la realidad que te están presentando de los datos del problema. En ese momento, en la personalización del problema. Ah, cuando tú quieres personalizar futuro, tienes que ser capaz de predecir futuro. Eso es otra cosa. Eso es otra forma de aplicación de conocimiento. Pero maestro, lo más difícil... La pregunta es, ¿cómo lo puedo hacer con entrenamiento diferenciado? ¿Y eso qué cosa es? Entrenas específicamente para ser capaz de leer motivos en la posición. O para leer presente. Nadie te pide que visiones futuro. Y te entrenas para ver posibles futuros. Y entrenas para personalizar el futuro. Es decir, y este futuro aquí le ganó la dama. Y en este futuro, el que pierde la dama soy yo. Y en este futuro... O sea, le estás caracterizando a los futuros. Pero claro que hay problemas en el ajedrez. Por ahí a los procedimientos le llaman temas. Y eso está difundido de una manera tremenda. Y eso es un error metodológico tremendo. Que inhabilita todas las cosas. No, no, no. Los procedimientos no son temas. Ese tema de la desclavada, el tema del peón pasado. No, 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 no. Esos son procedimientos. Son procedimientos. Los procedimientos pueden, en un momento determinado, pueden ser temas, pero pueden ser motivos. Y pueden ser medios de transformación. Es lo otro. Son las jugadas, las secuencias de jugadas. Entonces, ¿qué cosa es temático? ¿Qué cosa es tema? Bueno, el tema es una posición con una evaluación definida relacionada con un futuro. En una predicción asociada a una lucha. Mate o gano dama. Sería una evaluación definida. Por ejemplo, no hay ninguna cosa más temática que un jaque mate. Porque jaque mate tiene una evaluación definida. Ah, entonces el concepto de temática está relacionado con la definición de la evaluación. Claro, porque cómo vas a tomar decisiones para discernir, para intencionar. Y no puedes evaluar lo futuro. No, si no tienes un criterio lo más exacto posible. O sea, esa personalización necesita esa actitud. Alto grado de esa actitud. Otros pensamientos no necesitan esa actitud. Entonces, maestro, a un alumno decirle, agárrate estos 200 diagramas y entrena la táctica. No sería más decirle, mira, vas a agarrarte estos 100, la mitad, pero vas a ver solo el presente. Describir el presente en estos 100. Claro. Claro que tiene que haber diferenciación de pensamiento. Si no estamos entrenando pesas para ir a la Olimpiada Nacional, yendo a una loma donde hay muchas piedras, y el entrenador te dijo, agárralas y levántalas muchas veces. Y cuando termines, si ya puedas, con esa piedra, agarra otra más grande. ¿O no? Sí. Ya estamos perdidos. Excelente, maestro. Existe, viene otra pregunta. Luis Lluviera pregunta, ¿qué recomienda jugar con blancas cuando nos juegan siciliana? Ah, bueno. En eso hay una regla fundamental. Los buenos juegan lo mejor. Lo mejor es abierto. Lo mejor es abierto. Perder tiempo en los C3. Maestro, entonces a usted no hace falta. No le gusta el caballo C3. No, primero el repertorio de desarrollo. El repertorio eventual es para un momento, un día particular contra menganito o contra fulanito. En una situación particular. Tiene uso el repertorio eventual, pero no el repertorio de desarrollo. Y el repertorio de desarrollo debe ser lo principal. Y lo principal lo juega mucha gente. Y por lo tanto hay que saber. Claro. Es un compromiso. Claro, maestro. Maestro, tiene usted muchísimos mensajes de felicitación. Que les ha gustado mucho. Que muchas gracias. Que felicidades. Que muy interesante. Que excelente conferencia, maestro. Entonces, pues. Aprovecho, Alejandra, para decirte algo. Sí, dígame, maestro. Lo he hecho. Hay algo que quiero hacer hace treinta y pico de años. Dígame. Es como una tarea pendiente que tengo. Una vez cuando empezamos a entrenar diferenciado, empezamos también a hacer entrenamiento por equipo. Ajá, claro. O sea, preparación por equipo. Ajá. Trabajar una variante entre todos. Trabajar en distintas. Y se organizó la metodología del trabajo en equipo. Ajá. En teoría. Y esas dos cosas de pronto dieron unos resultados. Que todos nos quedamos asombrados. Empezando por mí. Empezando por yo. Sí, maestro. Nos quedamos asombrados porque de pronto cinco de aquellos niños clasificaron para la final. Y yo estuve siete años tratando de clasificar para la final. Cuando ya era de primera fila. O de primer nivel. Era ya a nivel magistral. Y aquellos cinco clasificaron de pronto. Cuando no clasificaban casi nunca un joven. Cuando había tantos. De la vieja guardia. Tantos maestros internacionales. Aquellos jovencitos sin título de maestro internacional clasificaron. ¿No? Y ganaron los campeonatos panamericanos. Ganaron campeonatos mundiales. Y se hicieron grandes maestros. No entendimos. Y hubo uno que de pronto. De pronto. Siendo el 33 en el ranking. ¿No? Donde el campeón juvenil que venía representando a la Unión Soviética. Era nada más y nada menos que campeón de mayores. ¿No? Donde estaba Julio Granda. Donde estaban todos. Donde estaba una serie. No había. De pronto. Ganó el cubano. Ganó el de nuestro equipo. Y siempre nos hemos quedado con la duda. Bueno. ¿Qué cosa hicimos bien también? Entonces a mí me gustaría presentar la preparación para el campeonato mundial en sus detalles. Estaría muy interesante maestro. Me gustaría un círculo de conferencias para explicar la preparación. El campeonato mundial. El intento de explicar tantos triunfos. Claro. Así. Que también de pronto cuando eso estoy intentándolo. Nosotros hace unos años acá tuvimos un equipo. Un equipo que ganó el campeonato panamericano universitario por equipo. Donde habían cuatro equipos mejores que ellos. Y nosotros decimos. Entonces. ¿Cuál de estas cosas está buena? Porque esto no parece tan natural. ¿Qué es lo que hay que legar? ¿Qué es lo que debemos investigar? A ver si es lo exacto. Ajá. De eso me gustaría hablar. Me gustaría. Sí maestro. Claro que sí. Un título de conferencias de ese tipo. Así que. Sí maestro. Claro que sí. Usted y yo nos ponemos de acuerdo con los detalles. Con el maestro Pablo. Y ya los. Los trabajamos con los chicos maestro. Claro que sí. Claro que sí maestro. Bueno por el día de hoy ya. Terminamos. Terminamos. Muchísimas gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos por su atención. Por su entusiasmo. Muchísimas gracias maestro Jorge. Gracias Fernando. El apoyo técnico. De la federación. Que sin él no podíamos hacer nada. Pues muchísimas gracias maestro. Una vez más. Que se nos ha deleitado con su conocimiento. Entonces. Pues para. Quedamos gracias a todos. Y que tengan un bonito fin de semana. Un bonito domingo. Gracias a todos. Feliz fin. Domingo. Fin de semana. Cuídense. Hasta luego. Hasta luego.